Bienvenidos a Banda al Radio Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hace frío, que todo el mundo lo asuma y que en Madrid, ya sabe, todo el mundo, toda España y parte del extranjero que ha nevado. Muy buenas, Jorge. Hola, buenas. Lo que montáis cuando caen unos cuatro copos de nieves en la capital, ¿eh? Sí, la gente se flipa con muy poquito y aquí pasa Madrid que cuando nieva o llueve, incluso mucho, la gente se emociona y lo tiene que decir en las redes sociales para que toda España se entere. Bueno, pues como tenemos esa parte que nos gusta mucho enterarnos por las redes sociales, quizás no estáis muy al día, no lo sé, depende de quién sigáis, de lo que ha ocurrido en las últimas jornadas. Jorge, ¿ha habido algo de movimiento o de momento estamos en stand-by? No, ha sido una semana tranquila. Las semanas tranquilas son las que salen a relucir más rumores y filtraciones, que bueno, ha habido alguna que otra bastante jugosa. Y bueno, los datos financieros de las compañías que siguen cayendo como dos años por estas fechas. Y ahora comentaremos los datos de Take-Two y su gran desauto, que la verdad es que son para caerte de espaldas. Bueno, pues mientras cogemos ese buen ritmo que nos gusta cuando nos acercamos a eventos como el E3, donde incluso hay alguna noticia donde vamos a repasar dentro de un ratito, en nuestra sección de actualidad, alguna noticia referente al E3 y asistencia de una compañía que queremos mucho. Por cierto, saludos de José de la Fuente. Me encanta que estéis ahí una semana más, atentos y atentas a lo que tengamos que decir en Bandal Radio. Pero que nadie se olvide, por si alguien escucha este programa por primera vez, que estoy viendo comentarios. Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, José. Aquí de vuelta otra vez, que os esté mucho de menos la semana pasada. Y nosotros a ti, y los oyentes también. Que digo que en esos comentarios, que luego haremos un repaso de lo que te han dejado de la pregunta cheerleader de las últimas jornadas, que más de un hoyo dice que nos escucha por primera vez o que nos escribe por primera vez. que es interesante que sepan que en Bandal.net tienen toda la información y que una vez a la semana nos tienen a nosotros. Exacto, es decir, Bandal Radio es una gran parte de una gran web que es Bandal. Es decir, tienes información en Bandal.net, vídeos, análisis, noticias actualizadas cada segundo y cada minuto. Con lo cual, yo creo que mejor oferta para estar al día de los videojuegos no vas a tener si... Vaya, es que no hay, es que no existe. Hablando de existir, en Madrid existe la nieve, pero también en Málaga no nieve, pero sí frío. Mira, yo estoy helado, José. Yo como malagueño no estoy acostumbrado a estas bajadas de temperaturas tan grandes y estoy como, yo qué sé, como si fuera que vivo en hot, ¿sabes? Me falta un town town para ir de un lado a otro y combatir con todos los ATAT del imperio que te ataca porque yo estoy heladísimo de frío. Todo lo lleva al mismo lado, ¿eh? Por cierto, ¿qué te ha parecido lo de Han Solo? Pues la verdad es que hay cosas que me gustan muchísimo del tráiler. Hay unos guiños a American Graffiti por parte de Ron Howard, que salía en la película, que yo creo que eso es bastante. Y hay algunas cositas muy interesantes, pero bueno, yo creo que habrá que darle un poquito de espacio porque no sé si yo, si este spin-off va a ser lo suficientemente bueno. Porque Harrison Ford es muchísimo Harrison Ford. Alfonso, muy buenas. Alfonso Rivas, ¿dónde está Sara? Pues no lo sé, está por ahí viajando por el mundo y descubriendo mis trabajos secretos en la industria del videojuego, así que ya nos contará. Bueno, ¿y tú cómo estás? Pues bien, te tengo que contar una cosa, no sé si decirla aquí o no, pero te lo tengo que decir. Uy, ¿del pueblo de dónde eres? Que me enteras de un momento. Podemos hablar de eso, pero también quería hablarte de que he dejado de seguir a Enrique en Twitter. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. No, adiós. Bueno, bueno, jalseo. Claro, porque es que ya sabéis cómo es Enrique con las capturas. Y ha empezado otra vez ya con Sao de Colossus y yo creo que a este chico hay que empezar a hablar con él, Jorge. Pero no hacía falta dejarle de seguirle, silencia, así ya está. Claro. Tengo a medio de Twitter silenciado. Y así no se enteran. No, no lo he dejado de seguir porque hemos compartido el hecho y no puedo dejar de seguirle. Pero hay que hablar con él, ya seriamente hablar con él. A terapia. A terapia, hay que llevarla a terapia. Pero nada. Sí, sí, terapia. Pero él se ha quedado que no decía casi palabra. Estaba ahí que no sabe qué hacer. Bueno, recupérate, va. Venga, que va muy bien a hacer ejercicios de respiración. Que no, que no te ha dejado de seguir. Tranquilo. Enrique García, muy buenas. Nada, muy buenas. Estaba tiritando y no precisamente del frío porque yo, Alfonso, lo tengo mucho aprecio. Y eso, vamos, sería una tradición a muerte de las que alguna vez hemos vivido. ¿Y en Sevilla qué temperatura hace ahora? Pues un poco como en Málaga. Creo que ayer hizo unos 2-3 graditos. Así que bastante fresquete para lo que estamos acostumbrados por aquí por el sur. ¿Y con qué juegos combates el frío? Pues puse el South of the Colossus ayer, que no me lo iba a pillar y al final me lo terminé pillando. Porque sí, porque sale baratito además. ¿Me recuerdas Enrique a lo de no iba a salir y me lié? Sí, bueno, es igual. Me lo voy a comprar en el South of the Colossus y es que sabía que iba a sacar de cabeza. Pero vamos, es que se debe venir, no sé, a qué intentas engañar. Pues sí, lo tengo jugado una horita y poco, así que de momento con eso. Ya, y por eso las capturas que hemos otra vez visto en tu timeline, ¿no? Sí, sí, pero siguiendo un poco con lo de los memes. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Que te tiene a precio y no sabe cómo hacer un unflow. Silenciar, silenciar, lo que dice Jorge. Yo, vamos, tengo la listita, es crema la de silenciar en Twitter. Bueno, vamos con lo que es el programa en sí, es la edición número 22 y como habéis escuchado, Sara no está, Sara Borondo, que está de viaje, nos tiene que contar la próxima semana, si no podéis esperar, supongo que en los próximos días a través de Vandal.net irá contando lo que ha ido a ver y aparte que ha compartido unas fotos muy graciosas que la próxima semana le preguntamos por ellas. Tampoco está ahora mismo, ahora mismo. Rubén Mercado no ha dado señales de vida, supongo que aparecerá, dirá, hola, estoy aquí, os voy a contar quién ha ganado en la Liga Vandal Radio, pero ya sabéis cómo es. En cuanto a noticias, entramos en la sección de actualidad. Sí que es verdad que no hay mucho movimiento y hay noticias, bueno, medianas, pequeñas, un poco de todo. Queremos repasar con vosotros algunas de las más importantes para poneros al día de lo que ha sido la actualidad de los videojuegos, más allá de la lectura y los vídeos que veáis en Vandal.net. Empezamos con Red Dead Redemption, ya sabéis, la semana pasada, casi no comentamos otra cosa, se pone a la venta el 26 de octubre, pero se han filtrado detalles de lo que traería dentro del modo online e incluso del modo campaña. ¿De dónde han salido todos estos? De una publicación llamada Trusted Reviews que, bueno, dice este medio que ya tenían documentos con esa información en agosto del pasado año, pero que no lo compartieron porque como que no eran muy fiables. Pero ¿qué ocurre? Que han visto material promocional de Rockstar, han ido acotejando que efectivamente la información que ellos guardaban desde verano tenía mucho que ver con lo que estamos viendo en los últimos días y se han decidido a publicarlo. Y sabemos detalles como, por ejemplo, a ver, aquí, atención, si alguien quiere evitar conocer nada sobre el juego, que, no sé, que lo ponga en mute o que pase unos segundos más adelante, porque voy a decir lo siguiente, que el modo online de este juego vendría con varios modos. Uno es el Battle Royale, con el Revive and Survive y con el Money Grab, que el Battle Royale, atención aquí, Enrique, sería un estilo PlayerUnknown's Battlegrounds o incluso el Fortnite, donde gana el último jugador en pie y cena pollo, por ejemplo. No, no creo que el pollo sea verdad. Pero bueno, toda esta información, no la voy a contar toda por aquí, está en Bandal.net por si tenéis mucha curiosidad por conocerla, por saberla. Jorge, ¿qué te ha parecido todo esto? Tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, además es de esta filtración que por tamaño y por las cosas que dice, que son todo súper lógicas y razonables, no dice ninguna locura, pues es de esto que te lo crees de arriba a abajo. Y sobre lo del Battle Royale, por ejemplo, hay gente que puede pensar que, bueno, que es una idea que habrán metido al calor de PlayerUnknown's Battlegrounds, pero GTA Online ya tenía un modo que experimentaba con esto, de tener que ir moviéndote porque se iba cerrando la zona y se iba cambiando de sitio y de lugar. Así que, bueno, tiene sentido también que expandan esta idea en Red Dead 2. Luego también leyendo los comentarios, ahora comentan algunas cosas de la campaña y tal, que me han llamado la atención. Veo que la gente tiene mucho miedo en que este Red Dead esté centrado en el online y dejen un poco de lado la historia y no creo que haya motivos para temer esto. De hecho, todo lo que se ha mostrado y se ha hablado del juego hasta el momento está todo centrado en la campaña, no se ha hecho absolutamente nada del online. Y evidentemente que va a tener un modo online súper ambicioso y enorme y que quieren hacer una pasta como han hecho con GTA Online. Pero eso no quiere decir que vayan a descuidar el modo historia como hicieron con GTA V, que al final Rockstar, si se tira 8 años para hacer un juego, como es en este caso, le ha dado tiempo suficiente a hacer una buena campaña que nos satisfaga a los que nos gustan los modos para un jugador y que luego tenga un online súper ambicioso y enorme. Así que yo creo que no hay motivos para temer. A mí, por ejemplo, más que los detalles del online, que son más o menos lógicos e interesantes, a mí me gusta más lo que se dice de la campaña. Pues bueno, que vas a tener ahí un montón de actividades para hacer, como pescar, que el mundo va a estar muy vivo en cuanto al comportamiento de los NPCs durante las horas del día, los movimientos que hacen, no sé, cosas así que te las puedes imaginar un poco, imaginando la secuela de este juego. Y me gusta un detallito que comenta, que en el desarrollo de las misiones, dependiendo de lo que hagas, vas a poder variar un poco cómo transcurren. Entonces no van a ser tan cerradas como en otras ocasiones y vas a poder tomar pequeñas decisiones que varíen un poco su rumbo. No vas a poder cambiar la historia, evidentemente, porque esto será un guión muy cerrado, como le gusta a Rockstar, pero está bien que haya un poquito de improvisación en el desarrollo de las misiones, que puedas tomar algunas pequeñas decisiones en tu comportamiento, cómo afrontas una misión y que puedan variar, que no sean tan cerradas y tan guionizadas. Y bueno, pues eso, que si quiere alguien saber en detalle todo lo que dice esta filtración, que lo vea por ahí en la web y en un vídeo que hizo Alfonso, además, en la que lo explica. Pero bueno, que evidentemente tiene muy buena pinta todo esto que hablan, pero lo que queremos es verlo en acción y ver cómo funciona todo esto que comenta. ¿Y al resto qué os parece? Bueno, yo estoy con lo que dice Jorge. Yo creo que al final, lo comentaba hace poco, el tema de los Battle Royale y hay que estar ahí. O sea, creo que es una jugada muy buena por parte de TechTube hacerlo y de Rockstar en este caso, porque es lo que se está moviendo ahora mismo el mercado del multijugador. Entonces tienes el mundo, tienes las herramientas y creo que puede ser algo bestial. También he oído comentarios de, bueno, esto va a venir aquí, se va a tirar por suelo PlayerUnknown's. No nos liemos la manta a la cabeza, porque estamos hablando de que PlayerUnknown's básicamente tiene todo su mercado en PC, es la comunidad más grande. Y ya sabéis que Red Dead, para empezar, no sale ahí. También es un concepto un poco diferente. Entonces yo creo que es bueno que vayan llegando juegos de este tipo y que vayan ampliando un poco la oferta multijugador por aquí, porque hay que reconocer que se está convirtiendo en un fenómeno. Entonces hay que intentar llegar a ese nicho. Y lo que dice Jorge de la campaña también me parece muy interesante. El tema de, quiero ver cómo funcionan las rutinas de la gente, porque por lo visto cambiaban del día a la noche, sitios que estaban cerrados y abiertos, pero no solo eso, sino cómo se va a comportar ese mundo, lo vivo que va a estar. Porque yo creo que venimos de una generación con muchísimos mundos abiertos. De hecho hay otro vídeo y hay también un reportaje en Vandal sobre lo bueno y lo malo que tienen los mundos abiertos. Y una de las cosas que más comentaba la gente en los comentarios de YouTube y tal, era eso, que echaban de menos mundos más vivos. Que no solo sea algo muy grande, no solo tengamos centenares de misiones, sino que realmente cuando estés allí, ya no solo a nivel de la naturaleza, de animales y todo eso, sino que los comportamientos de la gente, cómo interactúen en una taberna o en una sala de juegos, no sé. Todo eso es lo que yo quiero ver. Ahí dejaban algún atisbo de que incluso podían afectar a las misiones, en el sentido de que según tú interactuases con gente, podrías cambiar un poco el devenir. No sé, creo que en el mundo de los videojuegos, y sobre todo en los mundos abiertos, todavía hay una narrativa por ahí por debajo, emergente, que deben desarrollar más, que deben pulir. Es muy difícil porque es algo que se escapa del ABC, de crear un videojuego, porque la narrativa la dejas en manos del jugador. Pero tener esa posibilidad de que tus actos de alguna manera afecten y tal, creo que estaría muy guay. Así que espero que me sorprenda. Ya en con GTA V y con los tres personajes, para mí fue una pasada lo que hicieron. Y yo creo que aquí se van a sacar algo de la manga. Lo que dice Jorge, llevan mucho tiempo desarrollando este juego, y creo que es hora de que cuando salga, no solo sea Red Dead Redemption 2, sino que cambie un poco también el género de los mundos abiertos. Yo creo que puede marcar una pauta a la hora de entender los conceptos de mundo abierto después de este juego de Rockstar. Es precisamente uno de los aspectos que se había filtrado en este destape de información sobre el videojuego, y eran los eventos aleatorios. Estamos hablando de que sí, que en una ciudad como la de GTA V, es habitual que veamos misiones raras, persecuciones, o que te pida un personaje que lo lleves de un lado a otro, pero en un mundo más rural, más salvaje, con bosques, con montañas, con asentamientos y puestos fronterizos como el del oeste de este título, creo que puede funcionar muy bien. Ya sabemos que sí, que va a haber fauna salvaje, que vamos a tener osos, o que tendremos un montón de animales que son los habituales en el género ambientado en un bosque, luego en lo rural. Pero es que yo creo que precisamente lo que comentabais antes es muy importante. si un jugador se siente parte de un universo que está vivo o de un mundo que está vivo, sea más grande o sea más pequeño, ese jugador permanece ahí. Es un poco como lo de la serie Westworld, todo está hecho para que te sientas el protagonista de la historia. Pero si ves que hay algo que no te cuadra o que sientes que todo es como un poco rollo parque de atracciones o que es todo decorado de cartón-piedra, te echa un poco para atrás. Y eso yo creo que es lo que Rockstar consiguió hacer bastante bien con Grand Theft Auto V, si bien tenía ejemplos anteriores que ofrecían más oportunidades o posibilidades al jugador que lo involucraban más. Yo creo que con este Red Dead se va a conseguir precisamente eso, que te sientas el eje de la partida, que te sientas el protagonista, pero que al mismo tiempo seas una parte más de un mundo más grande o de un universo más grande que yo creo que puede ser el sentimiento de aventura que se busca con este videojuego del oeste. Lo que has dicho Alberto es lo que más tengo ganas. De los eventos estos aleatorios y demás, ya lo hacía el primer Red Dead, me acuerdo, que te pedían ayuda, te acercabas y te tiraban de caballo. Es cierto, es cierto. Y ayuda a la gente por ahí y demás, gente secuestrada que te encontrabas de repente. Y yo creo que ahí hay mucho margen de maniobra y de mejora. Estoy seguro que es una parte que va a potenciar muchísimo en este juego que evidentemente va a tener una historia muy elaborada con unos personajes muy bien construidos y demás, muy guionizado todo. Pero luego, lo demostraba en Red Dead que se puede hacer perfectamente, entre esos viajes entre misión y misión y animales, que el juego te sorprenda con un montón de eventos aleatorios, de cosas que no te esperas, de historias emergentes ahí que han escondido para que te las encuentres más tarde o más temprano, pero que te sorprenda porque te van a surgir en cualquier momento. De hecho en Red Dead me acuerdo que muchas veces eso me sorprendía porque a lo mejor iba a un sitio o a hacer una misión y de repente surgía una pequeña aventura de la nada por eso, porque me asaltaba, intentaba ayudar a alguien y bueno, pues eso, claro, era el año 2010, lo hacía medio bien, pues imaginaos ahora con todo este tiempo que ha pasado y lo que ha aprendido Rockstar, esa parte del juego en concreto se puede potenciar de una manera increíble. Yo lo que quiero disfrutar, aparte de una buena historia que lo doy por hecho en un juego de Rockstar, es por el hecho de disfrutar explorando su mundo, cazando animales, durmiendo bajo las estrellas con una fogata y que me pasen cosas por ahí, aventuras, ¿no? Un poco ahí... Pues yo es evidente que Rockstar va a hacer un trabajo excepcional a nivel de desarrollo argumental, de trama y de personajes y yo la parte de la campaña me entusiasma mucho, pero hay otro punto que lo habéis comentado antes que es el tema de Red Dead Redemption 2 Online, viendo el precedente que tenemos con GTA Online que ha demostrado que Rockstar podía hacer mundos online que fueran capaces de atrapar a jugadores y no solo atrapar a los jugadores sino atrapar también a su cartera. Me entusiasma mucho a ver lo que pueden hacer con este, como bien tú puedes saber, José, con este Battle Royale que tienen ahí bajo la manga porque el hecho de estar con, no sé, 50, 100 personas en una misma partida, 100 vaqueros cada uno con su... que si cojo caballo, que si cojo armas, que si no sé qué, que te suelten ahí en pañales y a ver quién es realmente el más rápido del oeste, puede tener muy buena pinta. Y que imagínate, Enrique, que estás ahí medio agazapado y te aparece un oso por detrás y te pega un zarpazo que eso es algo que no he visto de momento en los Battle Royale más importantes. Sí, no hay animales por ahí. No hay animales que no hay, vamos, no han metido todavía los Battle Royale. Imagínate lo gracioso que puede ser en una partida que de repente estén ahí varios vaqueros y aparezcan unos y todos por ahí corriendo. O sea, pueden ir en unas situaciones que pueden ser geniales. Bueno, dejamos Red Dead Redemption 2, estas filtraciones, ya podéis subir el volumen si habéis hecho un mute, no creo que hayáis hecho mucho porque esto os lo vais a encontrar día sí y día también en cualquier red social o, betito saber, en cualquier página. Vamos con una noticia que tiene que ver con ventas y como tiene que ver con las cifras de ventas, aquí está Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, una semana más aquí con vosotros. ¿Tú qué dirías del Grand Cefauto 5? Seguimos con Rockstar. ¿Tú qué crees? ¿Cuántas unidades ha vendido en todo el mundo? Pues la verdad es que las unidades que ha vendido en todo el mundo son una verdadera barbaridad, como ya se ha visto en un montón de sitios, ¿no? Yo creo que es uno de los juegos, ha entrado dentro del top de los juegos que han vendido de la historia y lo bueno es que es un juego que todavía tiene capacidad de ventas. Ha aparecido en packs, ¿no? De alguna consola también. Sí, pero no ha sido un juego nunca que se ha utilizado muchísimo para hacer packs. La gente de Rockstar y sobre todo Take Two, al menos aquí en España, no es muy partidaria de que su juego se vea ahí casi casi prostituido en cualquier pack de manera constante. Sí que hay algunas veces en algún pack de alguna gran cadena que ha salido, pero no ha conseguido las ventas que ha conseguido por culpa de salir o de regalarse en ninguna consola porque eso sí que no lo harán nunca. Nunca querrán que se regale ninguno de sus juegos de los Take Two, pero sobre todo la gallina de los juegos de oro, menos aún, claro. Pero vamos a ver, José, mira, tengo aquí el dato que es interesante que ahora mismo Grand Theft Auto V es el tercer juego más vendido de la historia. Está Tetris con 170 millones. Creo que hay truco en este dato porque creo que se meten las versiones de móviles y demás y bueno, 58.000 versiones. Yo creo que sí, a mí no me cuadra. 170 millones y se han metido ahí de todo. Y Minecraft, el segundo, con 144 millones que igual Minecraft ha estado en versión móvil, muy barata, bla, bla, bla y bueno, se ha vendido de muchas maneras pero también tiene evidentemente mucho marito y luego estaría Grand Theft Auto V con 90 millones. El tercer juego más vendido de la historia ha superado a Wii Sports que está con 82 millones también un juego muy de pack y demás. Bueno, Wii Sports es el que venía con toda la Wii al principio, ¿no? Sí, en Occidente y en Japón no, por eso la diferencia es esa y es eso que es simplemente alucinante lo de GTA V y yo ya no sé, yo tengo la sospecha de que hay gente que se la ha comprado varias veces. Yo sí que hay que decir que es el juego físico más vendido de la historia de los videojuegos. Es decir, ahí hemos visto Tetris que puede ser cualquier formato para móvil y tal en las diferentes gran cantidad de plataformas en las que ha salido. Wii Sports tiene ese truco que aquí todas las consolas que se vendieron en Europa que fueron muchas, 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 venían con ese juego incluido y luego ha salido suelto, pero bueno, las ventas físicas han sido más o menos así. Pero Grand Chef Auto V estamos hablando de un juego en una última plataforma de nueva generación en formato físico que sí que se habrá vendido mucho digital también, pero yo creo que ese juego va a ser muy difícil quitarlo del podium del juego con formato físico más vendido en la historia y es que sigue vivo y es que sigue semana tras semana estando dentro de los dos juegos que más venden. Si no es dentro de los cinco, es dentro de los diez juegos que más venden. Es decir, que yo creo que le queda cuerda para rato. En 2017 ha vendido 15 millones. Es que es uno de los juegos más vendidos del año. O sea, ha vendido más que casi cualquier triple A que ha salido este año como puede ser, yo que sé, Battlefront 2, lo que sea. Lo hemos visto, las listas de ventas en el top 5 en un 70 o un 80% de los top 5 que decimos aquí en cada programa estaba Grand Chef Auto y con unas cifras normalmente todas las semanas como muy estables. Normalmente los juegos veis que se venden muy bien la primera semana, luego bajan bastante como veremos también por ejemplo en las ventas que hablaremos hoy. Pero es que Grand Chef Auto 5 por supuesto se vendió muy bien pero lleva unos 8, 9, 10 meses que tiene unas ventas semanales constantes, constantes y constantes. Que también es un poquito de éxito por parte de Take 2 porque para que haya eso no solo tiene que ser el título tiene que ser bueno sino tiene que ser fácil de encontrar en cualquier punto de venta donde vaya. Así que Grand Chef Auto 5 es bastante difícil de no encontrarlo cuando quieres comprarlo y eso también es un éxito por parte de la cadena de distribución o por Take 2 en este caso, vamos. Bueno, vamos a leer la noticia que aparece en Vandal.net y es que Strauss Zelnick el consejero delegado de Take 2 ha anunciado ante los inversores que Grand Chef Auto 5 ha superado ya los 90 millones de unidades distribuidas y que atribuyen en buena parte a las versiones de Playstation 4 y Xbox One. Además, han dicho que el modo en línea el Grand Chef Auto Online ha tenido un diciembre gigante y que los ingresos que genera siguen creciendo año tras año gracias a sus microtransacciones. Si además tenemos en cuenta si recordáis que lo dijimos en Pandal Radio que en noviembre se había anunciado que este juego había distribuido 85 millones de unidades de copias pues si calculamos así rápidamente hemos contado que en la campaña navideña Rubén habría vendido unos 5 millones adicionales de copias. No, lo digo lo que digo una barbaridad una barbaridad la fuerza que tiene Grand Chef Auto incluso en un momento en el que parece que solo existen lanzamientos y novedades ha sabido hacerse allí un hueco dentro de los juegos me ha vendido toda la Navidad un juego que no ha salido este año que no ha salido esa campaña Navidad que ha salido hace ya muchísimos meses y que pelearse cara a cara contra FIFA de este año contra el Call of Duty de este año estar por encima de Assassin's Creed estar por encima de muchos títulos que han salido este año como lanzamiento yo creo que solo lo ha conseguido yo no recuerdo un título que haya conseguido eso durante tanto tiempo y bueno Rockstar pues estará ahí frotándose las manos ya no solo con las ventas físicas del juego y digitales sino también con los micropagos que han conseguido crear una comunidad ahí que le está rindiendo muchísimo 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 vamos vamos con otra noticia esta vez nos centramos en Bandai Namco y en los juegos Ridge Racer 8 y en Metroid Prime 4 en cuanto a lo del Ridge Racer 8 pues los rumores vienen a través de un currículum en LinkedIn de un trabajador de la compañía Sean Pittman diseñador jefe de Bandai Namco en estudios en Singapur y en el que en este currículum se menciona un juego de acción y aventura en primera persona sin título y que sería exclusivo de Switch Go Nintendo la publicación ha corroborado que esta información es parte del currículum de Pittman y que estaría refiriéndose a este juego y además los rumores también sugieren que un estudio de Bandai Namco estaría implicado en el desarrollo de Metroid Prime 4 ¿qué os parece? Yo lo que me sorprende es lo del Ridge Racer que cuando escucho una nueva entrega de Ridge Racer pienso que ya nos vamos acercando al lanzamiento de una nueva plataforma o de una generación de plataformas yo creo que es el juego que siempre acompaña a los lanzamientos de nuevas generaciones es decir que escuché a Ridge Racer 8 en mi mente escucho Playstation 5 no sé los demás Sí, era una tradición que siempre Bandai Namco sacaba un Ridge Racer cuando se ponía una consola a la venta y lo hicieron en esta generación tiene bastante sentido Ridge Racer 8 en Switch exclusivo porque es una consola que no tiene prácticamente juegos de coches entonces es un género en el que cogea y pues está es un movimiento inteligente para Bandai Namco pues decir vamos a sacar un buen juego de coches para Switch porque como no hay demasiados pues si quieres un gran juego de coches vas a tener tu Ridge Racer 8 o sea que tienes un movimiento con muchísimo sentido y lo de Metroid Prime 4 pues bueno el Metroid Prime 4 se anunció en el E3 pero no se dijo que lo estaba haciendo es la gran incógnita todavía se desconoce y bueno lleva habiendo semanas de rumores que dicen que lo podría estar haciendo Bandai Namco que tiene una gran relación con Nintendo desde hace unos años hay que recordar que el último Smash Bros de Wii U lo hizo Bandai Namco o sea que tiene toda la lógica del mundo que puede que estén haciendo este Metroid Prime 4 a ver si en ese también rumoreado Nintendo Direct que se producirá ahora en febrero posiblemente a mediados la semana que viene o la otra pues dicen algo pero si que es curioso que anunciaran el juego pero no dijeran no dijeran quién lo estaba haciendo y otra noticia que puede alegrar a más de uno y una es el Call of Duty Black Ops 4 porque según rumores también atención subrayamos lo de rumores llegaría esta vez a plataformas como el PC PlayStation 4 La One y Switch claro si tenemos en cuenta que esta franquicia ya había aparecido en consolas de Nintendo pero que la última vez fue en 2013 hombre 5 años después Alfonso es una buena noticia y luego surgen las dudas de a ver cómo va a adaptarse a la consola de Nintendo si la verdad es que todo eso demuestra un poco lo que venimos diciendo las últimas semanas aquí en el podcast que es esa tendencia de que Nintendo se ha vuelto un caramelito de que la gente ya se plantea ir entrando ahí adaptar sus juegos cuando al principio eran unos pocos locos los que empezaron a hacerlo y claro con el nivel de venta así como está funcionando pues cada vez vamos a verlo a verlo más lo que a mí me da miedo es el tipo de port que van a hacer si es cierto que hemos tenido un Doom vamos a tener un Wolfstein 2 ahí pero no me he quitado todavía de mis recuerdos aquellas adaptaciones de Call of Duty para Wii que madre mía si te arrancabas los ojos creo que ganabas un poco más que jugándolo porque eran bastante pobres así que espero que lo hagan ya te va a caer te va a caer peta porque había mucha gente que las defendía así que ya te aviso pues que vengan aquí y lo debatimos pero vamos que a mí no me gustaron me parecían muy flojillas y espero que no que no lo hagan así vamos que si sale el título en Switch que los que vayan saliendo estén a la altura de la consola no solo por sacar dinero saques ahí tu licencia que de hecho esas adaptaciones las hacía Treyarch o sea que todo claro todo cuadra este año toca Call of Duty de Treyarch y precisamente Treyarch era la que se las apañaba para hacer esas adaptaciones a Wii así que sí que no me parece nada raro que hagan ahí equilibrismo y adapten su Black Ops 4 a Switch de hecho ya en varias filtraciones ya no solo la que aparecía en Twitter esta que hablaba de que iba a ser que iba a estar ambientado en la actualidad de que se iban a dejar de los saltos y los exoesqueletos sino que iba a ser como un Call of Duty más modern warfare por así decirlo que los anteriores estos ambientados en el futuro pero es que ya dejaban claro que sí que iban a aprovechar la vibración HD en Switch que iban a utilizar los controles por movimiento de los Joy-Con es decir lo que es los sensores de movimiento de los Joy-Con y que iban a intentar que fuese una versión adaptada a la consola a la consola de vida de Nintendo y yo creo que la cuida en botella sí y además si Black Ops 4 es guerra contemporánea más o menos que tendría sentido porque ya le pegaron el tirón de orejas a Activision con Infinite Warfare con lo de la guerra futurista y ya no van a ir por ahí yo creo que me parece muy probable que sea una guerra más o menos contemporánea Battlefield V pues también estoy seguro que va a ser esa guerra más o menos contemporánea así que va a ser curioso porque este año tanto Call of Duty como Battlefield yo creo que van a tener una ambientación muy similar va a ser un duelo totalmente juego contra juego misma ambientación a ver qué propone uno y qué propone otro va a ser muy interesante ese duelo de este año y en esta parte del programa patrocinada por Nintendo como dirán alguno porque voy a hablar de otra noticia que tiene que ver con Switch yo creo que es que riga pero es que no elegimos nosotros el publicar estas noticias porque salen sino porque están y tenemos que contarlas un nuevo rumor venga seguimos con rumores y esta vez tiene que ver el epicentro está en Crash Bandicoot Insane Trilogy DHX Brands una empresa especializada en publicidad y merchandising asegura que Activision tiene planes para este juego para esta franquicia muy querida y que ha funcionado muy bien este verano durante los próximos cinco años así que vamos a tener durante cinco años noticias de Crash Bandicoot bueno supongo que nuevas entregas y que va a ir a otras plataformas así que si una fórmula funciona Rubén y ha tenido unas buenas ventas vamos a seguir por ahí por supuesto aquí se suma a todo una fórmula que ha funcionado en una plataforma y unas plataformas que van creciendo de manera brutal con lo que por qué no vamos a continuar yo creo que Crash Bandicoot ya ha transformado un poco ya ha pasado esa barrera solo del software sino también la cantidad de merchandising que se va a poder encontrar y que se está presentando ya también da que ver que Activision va a aprovechar muchísimo el tirón de esa licencia vamos aquí la noticia es para Enrique el titular siguiente de la suegra 2 que va a llegar a 2019 en consolas y PC lo ha anunciado Focus Home Interactive y Deck 13 se dice Enrique que esta secuela va a mantener los puntos fuertes del original un nuevo entorno una ciudad devastada con diseño más ambicioso porque va a tener un motor gráfico mejorado y esto supongo que te ha hecho levantarte la silla cuando lo viste en Vandal.net Sí, sí vamos de hecho lo vimos que lo comentó Jorge por línea interna y nada muchas ganas de ver el juego de que nos cuenten cositas sobre el juego realmente porque todavía no sabemos nada más allá de lo que has comentado que bueno consolas PC y más ambición por parte del estudio y es un estudio que ya con Lord of Fallen presentó un proyecto interesante pero con ciertas lacras que mejoraron con The Surge y que yo creo que esta segunda bueno esta segunda parte va a ser segunda parte de hacer título del estudio para esta generación va a ser ya un poco casi la no te voy a hablar de perfección pero bueno van a perfeccionar su fórmula y yo creo pueden dar mucho de sí y bueno yo creo que dentro de unos días podremos saber cositas espero el combate el combate que será más brutal y táctico que nunca que habrá más habilidades armas implantes drones y que van a ofrecer un arsenal amplio para que podamos elegir bien nuestro personaje y le podamos dotar de recursos ante diversos enemigos y jefes vamos con Vampyr que va a llegar tiene fecha apuntadlo en el calendario si es que os gustan los temas vampíricos el 5 de junio a PC y consolas el dato además proviene del último vídeo publicado por Dot Not los creadores de Life is Strange es el estudio encargado de desarrollo de este título y recordamos Jorge que el Vampyr es una aventura de rol de acción que lleva a los jugadores hasta Londres de finales de la primera guerra mundial y que allí los vampiros y la gripe amarilla acamparán a sus anchas causando el terror de los ciudadanos creo que dentro de unos días vamos a poder contar algo de este juego así que bueno había que dar la fecha porque creo que es importante hay gente que lo está esperando pero creo que eso que dentro de muy poco aquí en Mandar Radio vamos a poder hablar de este juego tras haberlo probado y como os decía hace unos minutos el E3 se va acercando a ver que no nos flipemos que estamos en febrero y que el E3 será en junio pero ya sabéis que nos gusta mucho el calentar motores y vamos a contaros algo que posiblemente ya sabéis porque está en bandal.net también que es que CD Projekt Red el equipo polaco va a estar en el E3 próximo que ha confirmado su presencia y lo mejor es que se especula que podrían mostrar la jugabilidad de un título que se anunció hace ya 5 años pero del cual tenemos cada vez más ganas a poquito que se va sabiendo con conteo de gotas los detalles es el Cyberpunk 2077 aquí no sé quién de ellos de vosotros está totalmente loco porque salga el juego después de lo que nos han ofrecido con otros títulos este estudio y Alberto también la lamentación joder es que imagínate yo creo que Alfonso y yo somos los dos locos del Cyberpunk y del Neo Noir y yo creo que las ganas son muchas y a cada noticia José es que estamos hablando de que si van a ir a buscar las mejores animaciones posibles la iluminación más fotorrealista la más compleja y eso en un videojuego ambientado en el futuro creo que puede ser absolutamente definitorio que si un sistema de conducción muy complejo muy ambicioso es que cada noticia que se va se va filtrando o van haciendo alrededor de Cyberpunk yo creo que es más grande que la anterior así que las ganas son muchas y vamos a ser conscientes no hay nada no hay hay muy pocos juegos que lleguen al nivel de The Witcher 3 con lo cual teniendo en cuenta lo que lleva en desarrollo este título quienes están detrás la ambientación la licencia de los juegos de rol tan buenos de Cyberpunk en su día yo creo que aquí tenemos uno de los candidatos a mejor juego del año en el que salga si no está claro y además en el E3 ya son muchos años esperando a que apareciese me gustaría ver quién se va a llevar ese premio si se irá a la conferencia de Microsoft si se irá a la conferencia de Sony no sé dónde dónde irá pero sí sí hay muchísimas ganas igual que The Witcher es un juego que me encanta pero no soy ya siempre lo sabéis de ambientación de espada y brujería no es mi favorito pues cuando ya hablamos de futurista y todo va a volverse loco entonces yo creo que solo gameplay de Red Dead pueden eclipsar un poco a Cyberpunk pero vamos va a estar ahí yo creo que va a ser de esos juegos que cierren ya la generación yo creo que son de esos títulos como dice Enrique por ahí que van a acabar con las consolas actuales y van a demostrar lo que eran capaces de hacer desde que salieron en su momento yo recuerdo cuando vi The Witcher 3 por primera vez en NL3 cuando lo presentaron una demo a puerta cerrada con la GTC de Proyech además es muy maja y muy simpática y me acuerdo perfectamente porque quedé de lo impactado que quedé o sea de ver ese juego era alucinante lo que nos enseñaron estamos hablando no sé si sería el año 2013 o por ahí y a mí se me ha quedado grabado y yo sé que con con este nuevo juego buscan un impacto similar lo han estado escondiendo desde que lo anunciaron hace ya un montón de años no se ha visto absolutamente nada y yo estoy seguro que cuando ya lo destapen que va a ser en este 3 va a ser por todo lo alto seguro que nos van a dejar con la boca abierta y yo estoy seguro eso que van allí con todo en plan queremos que este sea el juego del E3 del que se hable el que se lleve todos los premios y yo estoy seguro que van súper fuertes por eso lo han estado escondiendo tanto y no han dicho absolutamente nada y eso ya tengo un motivo para ir al E3 o sea simplemente por ver este juego ya me va a merecer la pena volver este año al E3 yo lanzo una pregunta aquí al aire ahora así en plan rollo mini debate interno ¿creéis que hará algún rollo Bethesda en plan de sale en tal fecha que no sea demasiado larga o no dirán fecha o dirán simplemente 2019 o 2020 pero yo creo que van a decir no se van a mojar en dar fecha pero sí que van a decir yo creo 2019 eso sí yo lo doy por hecho yo sí que puedo deciros que yo he visto un poco ya un plano muy 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 primario de lo que va a ser el pabellón donde está Bethesda donde estaban este año Microsoft donde estaba Activision todo esto y muchas veces por el espacio de los stands te das cuenta de que algo está pasando por ejemplo el año pasado el stand de Microsoft era muy grande y este año es bastante más pequeño y esa parte más principal de entrada de ese pabellón donde estaba Microsoft a la derecha y Activision a la izquierda lo ha cogido Square este año yo creo que también eso significará algo que os hoy hablaremos cuando se acerque lo de Square pero que Square coge un stand tan grande solo me vienen a la cabeza tres palabras Kingdom Hearts 3 pero bueno y Tomb Raider también sí pero yo creo que Kingdom Hearts puede ser uno de los títulos para coger tantísimo espacio con el Tomb Raider nuevo van a ir muy fuerte también y el espacio que ha cogido Bethesda está en el mismo sitio que el año pasado que es un espacio bastante grande y en la misma posición con lo que yo creo que algo gordo también quieren que enseñar el año pasado acordaros que estaba Fallout y estaban algunas cosas más con lo que yo creo que sí que podrán surtir algo a lo mejor yo no creo que jugable para nada pero sí que Bethesda los que estuvisteis el año pasado por allí era como muy cerrado como muy de vídeos como zonas como muy es muy 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 VIP solo para prensa invitados y tal yo creo que algo pueden enseñar allí había un rumor como siempre cogerlo todo con pinzas pero que hablaba de una especie de fallout ambientado en Nueva Orleans que saldría este año muy pronto bueno yo creo también es esto ahora mismo estamos en esa época del año en el que nos dejamos llevar un poco por los impulsos y los rumores pero es que salen muchas noticias y como muchas veces ha comentado Jorge en el caso famoso de Assassin's Creed Origins muchas veces llevan toda la razón o los rumores apuntan de una manera tan exacta que después cuando se anuncia el juego o cuando estamos a pocos días de que se anuncie y empiezan a salir las filtraciones te das cuenta de que todo ese goteo de información constante que hemos estado viendo no ha ido para nada desencaminado que ya que ha sacado el tema de Bethesda esta semana hemos puesto la noticia de que han dicho que antes de el Scrolls 6 tienen que sacar otros dos juegos vale entonces a ver que juegos son yo apostaría que evidentemente lo van a presentar en este 3 y no sé me huele a mi que uno de ellos puede ser el Doom 2 o sea que Doom 2 va a caer eso lo damos todo por hecho porque gustó tanto el primero que más tarde más temprano va a caer no sé si es pronto todavía pero eso es un posible Doom 2 y otro juego más y mira estamos en febrero y ya estamos hablando a tope del E3 así que se presenta muy interesante este año el E3 y luego con Death Stranding que lo pueden mostrar por primera vez con The Last of Us 2 ojo que podemos estar ante uno de los mejores E3 de los últimos años ahora sí que lo estoy pensando calienta calienta Jorge ves calentando que queda un montón de meses se está viniendo de ruida tiene pinta los billetes de avión yo creo que tiene tiene pinta de que puede ser un muy buen E3 ya fue el año pasado pero este año todo pinta que puede serlo pero bueno y si no hasta el día que se abran las puertas nos harán creer que va a ser el mejor E3 de la historia como ya hacen normalmente las compañías pero bueno veremos a ver veremos a ver por cierto que nadie está comentando al menos que yo haya oído y en relación al cyberpunk la serie de Netflix de la cual todo el mundo está hablando que es el de carbón yo pensaba que iba a decir algo Alberto sobre esta serie ah que dices cyberpunk pues voy a decirte oye que me está gustando yo ya me he acabado los 10 capítulos yo empecé a verla ayer y aguanté 3 minutos eso es lo que tiene tener un peque que intenta ponerte algo y no ves nada pero tengo muchas ganas Alberto que tal está muy bien está muy bien adaptada el libro de carbón alterado o carbón modificado creo que se llamaba la última edición y tiene yo creo que es una de las cosas que más me fijo siempre en este tipo de cosas unos niveles de producción que yo hacía años que no veía en una serie a nivel de iluminación de vestuario de ambientes es maravillosa pues yo no tengo un mico que me quita el sueño y te digo que me vi 20 minutos del primer episodio y me quedé dormido si te iba a decir que yo ya conozco varios casos de gente que se ha dormido y puede ser la misma gente que se dormía con la primera Blade Runner porque es un poco ese rollo un poquito densa para verla tranquilamente disfrutarla pero tranquilamente no es una serie que yo por ejemplo estoy por el capítulo 5 y ahí ya empieza como a coger un poco de ritmo han pasado un par de cosas pero es eso cuando la gente me pregunta digo a ver a nivel de producción a nivel visual es una pasada lo que hacen con el color con el HDR es de locos pero ojo que Netflix también la ha vendido así un poco como una serie mainstream y tiene su targetillo ahí yo creo que tampoco es para todo el mundo porque eso le cuesta arrancar e incluso yo debo confesar que en el primer capítulo también me dormí o sea que eso parece algo lento reto a lo que hice yo el domingo pasado que me puse los 7 samuráis de Akira Kurosawa 3 horas y media y luego después de ver eso me decís si algo es lento o no es lento lo tuyo seguro que te viste los Goya antes también para terminar no soy tan masoca no veo los Goya para ver una gala de premios de la que nadie ha visto las películas es que me parece súper curioso este fenómeno que la gente ve la gala de los Goya pero no ha visto ninguna de las películas nominadas pues no veo los Goya la verdad no soy tan masoca pues a mi me ha gustado mucho muchísimo sobre todo el nivel de producción que tiene esta serie es de locos a pesar que sea la gala de los Goya no no también de locos también de locos aguantar los chistes de la pareja pero bueno en fin vamos con los creadores del remake de Shadow of the Colossus Bluepoint Games porque han publicado una oferta de trabajo en la que buscan un ingeniero gráfico para explícitamente lo ponen porque están inmersos en rehacer un clásico en sistemas de la actual generación con lo cual parece ser que repiten después del Shadow of the Colossus con otro clásico que no sabemos cuál es pero que se abren las apuestas a ver cuál creéis que puede ser a mi me molaría siguiendo en esa línea un poco ya que han estado con Shadow of the Colossus a mi me molaría un ICO verlo remasterizado en Playstation 4 la verdad yo creo que van a apostar por el juego de acción de Sony que lleva muchísimo tiempo salió un registro por ahí había registrado Sony la marca en Europa en un cajón que siempre se ha dicho que iba a volver que querían una saga de acción que pudieran entre comillas sustituir a Uncharted para dejarle un descanso yo creo que puede ser como son expertos en remakes y tal no sé creo que puede ser el muy pedido remake de Demon's Souls de Playstation 3 también que lo anuncian en este 3 no sé mucha atención a esto porque después de ver el talento que han demostrado con Shadow of the Colossus pues cualquier cosa que se planteen no sé ya toda toda la atención sí yo hubiera apostado por un Metal Gear Solid 1 pero sí que es cierto que claro cuando tú te haces un remake como el de Shadow of the Colossus al final es fácil adaptar me refiero no tienes que cambiar mucho las mecánicas el salto de Play 2 a Play 4 no es tan grande como un Play 1 y no sé por eso digo un Siphon Filter o un Metal Gear es que ya tienes que cambiar cosas de la movilidad es que eso es hacer prácticamente un juego nuevo un juego nuevo sí sí porque bueno sí visualmente Shadow of the Colossus es un juego nuevo pero la estructura las mecánicas y todo eso se mantiene pero es que es eso tú ahora mismo juegas a Siphon Filter de la Play 1 y es injugable o sea tienes que hacer un juego nuevo completamente y Metal Gear Solid 1 igual lo tienes que rehacer de arriba a abajo la cámara claro de eso Jorge se hace un juego prácticamente de cero sí 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 te apunto una cosa recordáis el remake de Twin Snakes en Gamecube que introducía las mecánicas de Metal Gear Solid 2 en el primer videojuego de Metal Gear Solid y se cargaba el juego lo rompía por completo y la estructura real que es con las que se diseñó y se pensó el primer Metal Gear Solid no funcionaba entonces imagínate que tienes que remaquear o hacer desde cero un videojuego que tiene una jugabilidad tan obtusa o tan clásica o tan cerrada como el primer Metal Gear Solid que en su momento nos parecía increíble pero que realmente ahora pues no tiene mucho sentido creo que será más complicado y por eso lleva razón que a lo mejor un título en el que ha pasado tanto el tiempo y era tan hijo de su tiempo y nunca mejor dicho como el iPhone Filter pues sea complicado y sería más fácil pues adaptar otra cosa o otro videojuego que no necesite de pensar o rehacer el videojuego por completo a nivel jugable y acabamos ya la sección de noticias que está siendo larga menos mal que dije que no había muchas noticias y movimiento pero nos han dejado cosillas que hay que decir y atención porque esta es la más importante de todas y la que justifica los maletines que tenemos cada semana reacción de Bandal Radio que es que Nintendo aclara que la cabeza de Todd no es un sombrero y los fans alucinan ¿esto de dónde viene? pues del productor de Super Mario Odyssey que es Yoshiaki Koizumi que ha respondido a varias preguntas sobre cuestiones de por ejemplo ¿por qué Mario tiene pezones pero no ombligo? y si la cabeza de Todd es un sombrero pues Nintendo ha confirmado a través de este señor que no es un sombrero es su cabeza ¿cómo os quedáis? Terrible apocalíptico y fantasmagórico porque no dejo alucinar con este tipo de cosas que la gente no sé en fin es una seta es una persona con una cabeza de seta yo siempre pensé que era una seta no sé pues ha cargado parte del lore de la serie de animación porque la serie de animación en algún momento que se quitaba la cabeza y era como un sombrero es que todo esto viene desde hay mucho cachondeo desde el mes de diciembre porque empezó a haber un debate enorme en internet de eso que decían a ver esto la seta es su cabeza o es un sombrero porque dependiendo en qué juego parecía una cosa parecía otra y al final han tenido que salir Nintendo a atajar toda esta información y dejar claro que es su cabeza pero aparte de que es una tontería y una broma y una curiosidad a mí sí que me dice algo yo siempre intento sacar algo claro de cualquier cosa y es el hecho de que te das cuenta de que Nintendo no se toma en serio a sí misma lo del tema del lore de sus sagas como la gente que intenta ordenar los Zelda de darle un sentido lógico a todas las entregas en Super Mario te das cuenta cómo trata Nintendo esos temas que es en un vídeo muy simpático en el que sale el productor hablando y dice eso como puede decir otra cosa como en otro vídeo cuando dijo que Super Mario ya no era un fontanero pues te das cuenta que Nintendo es que le da igual el lore o sea ellos lo que lo que quieren hacer son buenos juegos y todos estos detalles se lo toman muy a broma y creo que dice mucho de la compañía y luego evidentemente pues ahí tienes el fan que al fan le encanta especular y debatir sobre estos temas que te das cuenta que a la propia Nintendo no le importa lo más mínimo pero Mario tenía pezones o no Mario tiene pezones claro en el Super Mario Odyssey por eso y ombligo tiene ombligo no sé ahora miro la foto pero que la gracia del traje de baño fue que de hecho yo le llamaba ya a ese traje el Mario Pezones Mario Pezones sí sí esto va de mal en peor bueno vamos a cambiar de tema dejamos ya la sección de actualidad como os comentaba y nos vamos a lo que en esta edición número 22 de Banda al Radio justifica el hecho de que el programa sea una llamada de atención a todos aquellos que estáis esperando saber por fin cuáles son los ganadores los que van a recibir juegos por parte de la Liga Banda al Radio yo solo adelanto por lo poquito que hemos podido intercambiar palabras hace un momento Rubén y yo que va a ser bastante bastante interesante bueno lo primero de todo hay que decir que vamos a dejaros descansar una semana que no va a haber reto para estos próximos 7 días ¿verdad? pues sí vamos a dejaros descansar más que nada porque es que vamos a utilizar necesitaremos bastante rato ahora a ver no os asustéis los que tenéis que correr el tiempo y estas cosas pero sí que tenemos tantos juegos tantos ganadores y tantos retos y tantos récords que esta semana vamos a dejar tranquilos para que empecéis a pensar coger fuerzas y la semana que viene empezamos una nueva temporada de la Liga Banda al Radio venga eso quiere decir que gracias primero gracias a todos y todas los y las que habéis participado en las últimas semanas semana tras semana con los retos que ha ido poniendo Rubén lo vamos a seguir haciendo como sabéis pero nos vamos a parar para disfrutar de un momento que lleváis esperando tiempo y es qué juegos se van a regalar a través de esta edición y además quiénes os lo vais a llevar yo antes de nada luego lo repetiré no os preocupéis que esto va a haber tiempo para que volváis otra vez a apuntarnos muy fácil los ganadores las personas que se mencionen que hayan recibido un premio o que se llevan un premio os ponéis en contacto con nosotros a través de radio arroba vandal.net ¿vale? radio arroba vandal.net porque yo los correos según llegan se los derivo a Rubén y Rubén ya sabrá lo que tiene que hacer así que todo tuyo caballero deslúmbranos y luego vamos al top 5 de los más benditos pues sí exactamente luego iremos al top 5 de ventas hay que decir que tú ya has dicho gracias yo también quiero decir gracias porque hemos batido récord 73 personas han participado en esta temporada de Liga Bandal Radio con lo cual es un reto hemos tenido mucha gente que ha participado todas las semanas que también eso lo valoramos ya lo sabéis directamente y nosotros también queremos batir récords y el récord que vamos a batir es que siempre decíamos que bueno tendremos 2, 3, 4 juegos pues no vamos a tirar la casa por la ventana y gracias a la ayuda de algunas compañías que nos van mandando alguna cosa y vamos hablando con ellos y cada vez confían más también a Liga Bandal Radio vamos a regalar ni 1, ni 2, ni 3 ni 4, ni 5 ni 6 ni 7, ni 8, ni 9 sino 10 juegos entre todos los que han participado en la Liga Bandal Radio es decir van a ganar un juego totalmente gratis los 6 primeros clasificados y después vamos a tener otros juegos entre todos los que han participado durante todas y cada una de las jornadas de esta Liga Bandal Radio pero espera un momento esperaditos espera un momento esto es algo puntual que nadie se lleve engaños que no igual no ocurre la próxima vez no, ya digo yo que igual no seguro que no ocurre la próxima vez que tengamos tantos juegos también es verdad que como hemos tenido la campaña Navidad por medio y las compañías estaban con un poquito más de ganas pues tenemos ahí algunos juegos más además también hemos escuchado mucho a los usuarios y no solo van a ser juegos de Playstation 4 sino que también vamos a tener juegos de Gearbox One algún juego de PC incluso un juego de 3DS para que para que todos todas las plataformas estén bastante representadas o todas las consolas estén bastante representadas en esta Liga Bandal Radio no solo Playstation 4 como más de de un usuario se quejaba en anteriores ediciones bueno mientras tú vas ordenando los datos que ya están a punto ya de salir y los vas a compartir con los oyentes Jorge esto es tira la casa por la ventana ya ves a tope como vamos de fuertes venga pues a ver los que vas a decir primero los ganadores los 6 ganadores que más puntuación han llevado desde que iniciamos esta última Liga Bandal Radio ¿no? exacto y empezamos por el número 6 el sexto usuario que ha participado en todas y cada una de la semana de la Liga Bandal Radio con 12 puntos es Hiraia que se lleva un Total War Warhammer 2 para PC en el quinto lugar Optimus también con 14 puntos que se lleva un Marvel vs Capcom Marvel vs Capcom Infinity para PC en el número 4 también empataba puntos con el 5 es decir cuarto y quinto está en la misma posición es Link Huillero que se lleva un Resident Evil Revelations HD para Xbox One y ya entramos en los 3 en los 3 participantes que más puntos han sacado el tercero Dracarys de la Sierra que también ha tenido 14 puntos igual que Link Huillero y Optimus pero por los puntos que sacó en la última jornada pues se ha puesto ahí en tercera posición que se lleva un Resident Evil Revelations HD para PlayStation 4 el número 2 Slider 27 que se lleva un Monster Hunter World para Xbox One con 16 puntos y el ganador de esta temporada de la Liga Bandal Radio que también ha participado en todas y cada una de las semanas que hemos tenido esta Liga Bandal Radio es Altair 32 que ahí decidió en ese reto de doble puntuación que fue el único acertante y es el que le ha hecho ponerse número 1 con 20 puntos que se lleva un Dragon Ball Fighters para PlayStation 4 vale es decir Jiraiya Optimus Link Huillero Dracarys de la Sierra Slider 27 y Altair 32 estáis tardando en mandar un correo a radio arroba bandal.net para que podamos procesar vuestros premios pero no queda ahí la cosa como he dicho hay otros 4 premios que se van a llevar ¿quiénes? ¿esto es a través de un sorteo? ¿cómo lo has hecho? Sí, esto hemos cogido de todos los que han participado que no están dentro de los 6 primeros que han participado en todas las semanas de esta temporada de la Liga Bandal Radio que son El Manco N. Croft Puñales Shiba Dilan Ángel Bravo J. Torey Mister L que a pesar de no estar dentro de ese top 6 han participado en todas las semanas tenemos 4 juegos 4 juegos que vamos a ir regalando y aquí yo pido la ayuda de mi niño del niño de los números para que me eche una mano a escoger quiénes son los ganadores de estos 4 juegos que quedan de esa temporada de Liga Bandal Radio si no le importa claro El niño de los números es Enrique ¿no? El que siempre está conmigo yo es que decir nombres es como Enrique el 5 el 4 ¿quiere estar el número 1 Rubén? Es el niño de los números Enrique pues sí me ha vuelto a endosar el tema numérico ya sabes que hago el top con Rubén y me toca según me has explicado darte varios números del 1 al 7 ¿no? Sí vamos a sortear esos 4 títulos entre los 7 participantes que están ahí como participantes que han estado todas las semanas y bueno tú eres mi pit lady tú eres la chica de la barrilla de salida que han prohibido no entiendo por qué pero para mí que no me lo prohiban porque tú me vas genial así que venga dejamos de ligar necesito que me digas un número del 1 al 7 que será el que se va a llevar un Okami HD para Playstation 4 A decir antes que soy mano inocente y no tengo conocimiento absoluto de los nombres que van a estar asociados a este número así que es mucha responsabilidad pero bueno un primer número de 1 al 7 te voy a decir el 5 sin premio Pues el 5 es Ángel Bravo que se lleva ese Playstation 4 Okami HD y vamos a por otro título más que va a ser el Warriors All Stars para PC necesito que me digas otro número del 1 al 7 pero que no sea el 5 vamos a hacerlo así para que sea ordenado Pues lo voy a hacer random voy a mirar a la pantalla y te voy a decir el 1 Pues el 1 es el Manco que se lleva ese Warriors All Stars de PC Ahora el siguiente que vamos a dar es el Okami HD para PC y necesitaré pues eso un número del 1 al 7 que no sea ni el 1 ni el 5 Pues mira acabo de mirar la pantalla del móvil y te voy a decir ahora el 2 Pues el 2 es N-Croft que se lleva ese Okami HD para PC y el último que va a ser el Ethrian Odyssey 5 para 3DS necesitaré que me des un número pues que sea el 3 el 4 el 6 o el 7 A ver, a ver, a ver Venga, te voy a dar el 6 que me cae bien Pues el 6 es J-Tore 88 que se lleva ese último juego que regalamos en esta temporada de Liga Vandal Radio que se trae en Odyssey 5 para 3DS así que ya los tenemos todos Y si queréis volver a escucharlo dais para atrás y ya está no vamos a repetirlo todos sois 10 ganadores Felicidades a todos ellos pero en general felicidades a toda la comunidad de Vandal Radio que ha participado en esta liga y que además lo ha hecho con deportividad sobre todo disfrutando que lo que se trata es que añadirle algo más al programa de cada semana y bueno a través de lo que es el sorteo pues mira alguno se ha llevado un juegueco y porque también tiene mucho tino alguno ha acertado Altair 32 para ser el número 1 ha tenido que acertar bastantes veces Bueno pues sí acertó lo que pasa es que Altair 32 empezó muy bien acertó la primera semana tuvo un pleno la segunda semana bajó la tercera semana no acertó nada yo creo que estaba de resaca la cuarta semana volvió a cogerlo un poquito con ganas y tuvo un acierto y donde finalmente decidió fue esa doble puntuación que solo acertó él con 10 puntos y que lo puso ahí primero si no los resultados eran discretos por eso siempre te digo que nunca hay que dejar de participar porque donde parece que lo tienes todo perdido aparece una jornada en la que aciertas más que los demás y te vuelves a poner en cabeza está todo súper apretado vamos venga hablando de apretados Enrique venga vamos con el top 5 venga venga seguimos eres el niño de los números apretado vamos con el top 5 de ventas en la semana recuerda que semana fue fue la semana pasada pero exacto semana número 5 del 29 de enero al 4 de febrero muy bien y empezando por pues por el número 5 estamos en la cosa con los 5 hoy que tenemos pues el número 5 vuelve a colocarse dentro del top 5 un juego para Nintendo Switch es Mario Kart 8 Deluxe con más de 2700 unidades vendidas y ya sobrepasando las 180.000 unidades vendidas en formato físico ese Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch locura locura número 4 pues una nueva entrada una entrada que bueno pues que yo no sé si tenía muy claro si iba a estar dentro del top 5 pero se ha colocado dentro del top 5 con más de 3.100 unidades vendidas en Playstation 4 Dissidia Final Fantasy NT en juego peculiar y extraño pero que ha sabido colocarse dentro de ese top de ventas de esta semana es un lanzamiento capaz un pelín desapercibido pero bueno nos alegra que se haya colocado ahí que nos vamos al número 3 a ver si hay movimiento hay novedades en el número 3 la semana pasada estaba el número 5 y es Call of Duty World War 2 para Playstation 4 que ha vendido no llega ni a 10 unidades más que ese Dissidia Final Fantasy con lo que bueno dentro de lo que cabe ese Dissidia Final Fantasy ya pasa desapercibido pero ha vendido bien y está también con unas 3.100 unidades vendidas y más de 450.000 unidades vendidas en formato físico ese Call of Duty World War 2 para Playstation 4 y ya entramos en la recta final el número 2 pues el número 2 y el número 1 se mantienen casi casi bueno se mantienen casi casi no se mantienen como la semana pasada yo esperaba que esa semana Dragon Ball FighterZ para Playstation 4 pasara un poquito por encima de Monster Hunter World pero no ha sido así esa semana en el número 2 está repitiendo posición está Dragon Ball FighterZ para Playstation 4 con más de 6.200 unidades vendidas y ya llegando a las 25.000 unidades en formato físico vendidas en el mercado español puede ser que también la venta digital por según que contenido según que luchadores hayan también hecho que bajen un poquito las ventas físicas pero de momento el porcentaje es muy pequeño y yo esperaba algo más esta segunda semana de Dragon Ball FighterZ ¿y ya el ganador el número 1 de la semana? pues repite Monster Hunter World para Playstation 4 la semana pasada también estaba ahí como número 1 con 22.000 unidades y esta semana ha vendido 9.000 unidades es decir que que ha vendido la mitad menos que en su primera semana de lanzamiento que yo creo que está muy 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 bien para ser un título del estilo que es y yo creo que los análisis de los diferentes medios especializados entre ellos Vandal ha hecho pues que el que no tenía muy claro se haya decidido irse a la tienda y haya colocado este Monster Hunter World para Playstation 4 número 1 en ventas una semana más ya superando las 31.000 unidades vendidas que para ser un juego de este estilo yo creo que está muy muy bien y Capcom y sobre todo Cochmedia como distribuidor aquí en España yo creo que tienen que estar más que contentos Rubén me han llamado la atención los números me parecen muy bajos es una semana especialmente mala en ventas esta semana del año la cuesta de enero final el principio de febrero me han parecido los números en total muy bajitos las ventas de esta semana es decir estar dentro del top 5 esta semana yo creo que es de las semanas más baratas para poder entrar es decir que es una semana muy 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 sencilla de poder estar ahí si comparamos un poco con el año pasado es una semana en el que en el que bueno en el que también las ventas de la semana pasada o del año pasado eran flojitas no eran no eran muy muy altas salieron juegos como Hitman aquella temporada que era descargable y todo esto es decir que es una semana esta semana 5 esta primera semana de febrero es una semana que históricamente no tiene grandes lanzamientos con lo que con 3.100 unidades o con 2.700 unidades te pones dentro del top 5 cuando cuando lo normal es vender el 1 el 2 y el 3 entre 15 20 17.000 unidades es decir que los lanzamientos de esta semana bueno Final Fantasy el Dissidia se ha metido ahí yo creo que es un título justito normalito pero que bueno que con 3.100 unidades un juego de Playstation 4 se ha puesto número 4 en ventas pues Rubén oye que muchísimas gracias nos abandonas tienes que ir así que antes de que te vayas gracias hemos dicho a los oyentes pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque esto a ver que queréis que os diga pero el alma mater de toda la liga Panda Radio el que mueve los hilos el que se deja la piel y las horas consiguiendo estos premios leyendo vuestros comentarios apuntándolo en listas etcétera y lleva tiempo creedme lleva tiempo hemos dado las gracias a los oyentes pero muchas gracias y lo hago de parte de los oyentes y de parte de todo el equipo en hacer que la liga banda al radio vaya creciendo en número de regalos en tiempo de dedicación y en oyentes que participan eso es es un reto tuyo que vas consiguiendo bueno estas semanas de cierre de temporada son son complicadas porque hay muchos números que hacer la responsabilidad aunque no lo crees es muy grande intentas no equivocarte claro vosotros estáis con toda la ilusión participando y no quiero ser yo el que me equivoque en no contar con la puntuación de uno o de otro sí que es verdad que el foro normalmente de banda tanto de la página como de iVox quitando algún desalmado y algún destrozado de la cabeza es un yo creo que una comunidad super sana y que nos lo pasamos bien estamos bien y si me he equivocado pues oye pues me lo dicen y no pasa absolutamente nada y yo pido que sigáis así pero al mismo tiempo es un orgullo el ver como temporada tras temporada la gente participa más y está más semanas seguidas y intenta perder cinco minutos en pensar a ver en ordenar unas ventas de unos sitios que ya están que a lo mejor no vienen no le importa a nadie pero yo la verdad que lo hago con mucha ilusión y vamos a intentar que siga creciendo siempre dependerá de que sigáis estando ahí con nosotros que yo estoy convencido de que sí seguiremos siendo ese apoyo y cuanto más apoyo mejor el juego y cuanto mejor el juego más ganadores y mejor nos lo pasamos que es lo importante vamos pues hasta la próxima semana entonces Rubén sí que daremos la próxima semana ya el primer reto de la siguiente Liga Banda Radio exacto ya la semana que viene empezamos ya en modo primera jornada ponernos todos contadores a cero con las mismas posibilidades y a empezar otra temporada de la Liga Banda Radio con ganas y con nuevas historias y nuevas ideas que se me van ocurriendo que ya iréis viendo poco a poco un abrazo Rubén adiós otro para todos un abrazo y nosotros vamos con bueno tenemos lanzamientos tenemos comentarios vuestros que la pregunta cheerleader hoy no puede fallar si está Alberto aquí hay que repasar sobre todo en el programa que participasteis sobre Nintendo Labo y tenemos preguntas yo las tengo recogidas de todos los programas que hemos emitido en este 2018 hay unas cuantas de Juan López OJT y muchas más pero vamos con lanzamientos de Alfonso en una semana no voy a decir triste pero que tampoco es que como ha dicho Rubén no hay grandes lanzamientos pues sí también es una semana flojita entre comillas pero tenemos Dandara para Playstation 4 Switch y PC que es un Metroidvania bastante resultón la verdad al que no guste el género le tenéis que echar un vistacillo tenemos ese Shadow of the Colossus para Playstation 4 del que ya hemos hablado largo y tendido y bueno yo lo tengo ahí esperando para para jugarlo la nueva expansión de Civilization 6 Rise and Fall para PC que bueno todos los que seáis fans de esta saga pues tenéis ya sabéis que estas expansiones son bastante amplias en contenido y dan para muchas horas tenemos Dragon Quest Builders para Switch ya sabéis este videojuego tipo Minecraft ambientado en Dragon Quest que ahora llega a la portátil yo creo que es una muy buena plataforma para poder jugarlo y también hablando de portátiles pero en este caso en el mercado móvil tenemos Final Fantasy 15 Pocket Edition que llega para Android por fin así que nada eso es lo que tiene la semana como ves muy poquita cosa si no me he dejado nada por ahí así que a esperar semanas mejores y a jugar a destruir colosos muy bien gracias Alfonso ¿cuándo se pone a la venta en Inokuni 2 El Renacer de un Reino? ¿cuándo? Carlos Leiva muy buenas buenas a todos ¿qué tal? es el 23 de marzo ¿verdad? cuando sale a la venta sí, tanto para Play 4 como para PC bueno y tú has tenido la oportunidad de darle un tiento eso sí en tres horas a una secuela que primero es muy esperada porque el primero tuvo una gran repercusión y además nos cuentas que entre las impresiones que has tenido pues has encontrado una aventura tan bella como memorable y queremos saber más de lo que has encontrado por cierto el texto está en Vandal.net pero nos gustaría escucharte bueno pues básicamente volvemos a encontrarnos ante una aventura de rol más o menos accesible y que viene a contarnos como una especie de cuento al estilo de las películas de animación del estudio Ghibli aunque ojo al dato que esta vez el estudio Ghibli como tal no ha participado en el juego aunque esto es algo que si no te lo dicen realmente no te das cuenta porque tanto el diseño de personajes como la historia que te cuenta y todo lo que vas viendo es que es Ghibli 100% aunque no de hecho el diseñador de personajes y de monstruos es un antiguo empleado del estudio Ghibli ya lo digo es algo que se nota de principio a fin y quitando eso pues la verdad es que me lleva una sorpresa bastante grata porque ya tuve la ocasión de probarlo el pasado mes de diciembre en otro evento que organizó Bandai Namco y nos pusieron una versión un poco temprana todavía del juego y no me terminó de convencer vi el combate un poco tosco no demasiado fluido y la verdad que esta versión que ya es prácticamente la final me ha dejado muy satisfecho porque ahora las batallas son muy ágiles que era uno de los grandes defectos que tenía el primer juego que el sistema de combate era extremadamente simplón y no tenía mucha chicha ni mucha gracia y ahora pues lo han reconvertido y en vez de ser estar basado en la captura y coleccionismo y entrenamiento de criaturas ahora es un juego de acción en tiempo real a lo que a combate se refiere en el que tú vas pulsando botones y vas haciendo ataques como tal tienes que esquivar también en tiempo real defenderte utilizar habilidades es muy dinámico muy ágil la verdad que las batallas me han resultado muy divertidas además hay muchos tipos de enemigos diferentes por lo que siempre tienes que estar un poco cambiando el chip y la estrategia para enfrentarte a ellos además tiene varias capas de profundidad que al principio no las ves pero a poco que vas jugando cuando ya empiezas a dejar de machacar botones y empiezas a hacer cosillas más interesantes y a gestionarte un poco los diferentes recursos que tienes por ejemplo puedes equiparte hasta tres armas principales y cambiar de una otra en mitad de una batalla lo que pues imagínate te da opciones a lo mejor un arma sea efectiva contra dragones otra que sea efectiva contra otro tipo de monstruos y claro te va permitiendo adaptarte a todo lo que va ocurriendo y más detallitos que bueno que ya están todos me podría aquí a tirar un buen rato explicándolos todos y ya está ya lo tenéis ahí escrito pero en general ya digo el sistema de combate que es lo que más se ha renovado respecto a la primera parte que fue uno de los grandes lunares del primer juego yo creo que en esta ocasión han sabido renovarlo por completo y hacer esta vez que las batallas sí que sean divertidas y emocionantes yo Carlos que me gustó mucho el primero yo lo disfruté un montón porque soy muy fan de estudio Ghibli entonces ya simplemente por la estética y por la banda sonora ya me entraba muy bien luego me parecía un juego entretenido que el combate se ha criticado muchísimo años después aunque a mí me pareció que bueno pues era aceptable no era un gran sistema de combate pero tampoco me parece un desastre más o menos me entretenía luego la historia tampoco me parece una maravilla pero bueno era lo suficientemente correcto todo como para que me mantuviera ahí pegado yo que sé cuántas horas le dediqué pues a lo mejor 50 o 60 horas sabiendo que me gustó el 1 a estos niveles entonces el 2 me tiro de cabeza por él en cuanto salga sí sí pero del tirón yo creo que vamos que es como el 1 pero mejorando todo lo que en el 1 no terminaba de funcionar pero claro aquí también estamos hablando de un juego que usa un 50 o 60 horas probablemente lo que dure y que yo he tenido ocasión de probar 3 entonces ha dicho he leído en una entrevista hace poquito que unas 40 sus creadores lo ponen como para pasártelo así que bueno para que nos hagamos una idea que es una obra muy estándar de los JRPG me hace gracia siempre esas 40 horas parece que las buscan apuestas y eso y claro nos queda por ejemplo por ver cómo va a ser la historia yo lo que he jugado de la historia es hipersencil o sea la parte que jugué es hipersencillita y muy predecible pero no sé está contada está muy bien narrada está muy bien escrito está muy bien escrito los diálogos y la puesta en escena las conversaciones no sé tiene su encanto es algo sencillito pero como te están contando un cuento y tal los personajes tienen su encanto son carismáticos y sobre todo funcionan mucho mejor cuando se relacionan entre ellos que por separado que tienen las típicas personalidades hiper marcadas que suelen tener los juegos de rol japoneses pero que luego se complementan muy bien cuando actúan como grupo y aparte de esto también se han metido nuevas mecánicas como por ejemplo ahora tienes que reconstruir tu reino que casi parece como parece casi las mecánicas de un juego de móviles de gestión de ciudades y tal pero que está muy bien implementado como para que sea como para que esté integrado de una forma natural que no lo sientas como algo forzado de hecho cierta parte de tu progresión va ligada a como va evolucionando el reino ya que a medida que vas construyendo nuevos edificios y mejorándolos vas desbloqueando nuevas funciones y servicios como una fragua en la que poder mejorar y crear armas y vamos incluso puedes llegar a construir edificios que te permitan fabricar vehículos como un barco con el que te permita llegar a nuevos sitios así que no sé en general ya digo muy bien lo único así que diría que le criticaría es un minijuego como de estrategia en tiempo real que es muy simplón y no sé no le he terminado yo de pillar la gracia pero quitando eso por lo demás los combates las mazmorras la exploración del mundo la ciudad el estilo artístico los gráficos la música que vuelve a repetir Hisaishi como compositor que como ya sabéis fue el compositor del primer juego algo que se nota un montón porque además reutiliza muchas de las melodías del original y que también ha participado en un montón de películas de Studio Ghibli así que en general yo creo que vamos a tener como poco un juego muy notable esto que ha dicho Carlos del sistema de creación de Reinos es una de las cosas que más me ha llamado la atención porque en el primer Inokuni quizás lo que menos me gustó fue el contenido secundario como que las misiones secundarias o lo que podías hacer fuera de la historia me parecía flojito y yo creo que ellos mismos lo sabrán y es algo que habrán potenciado en Inokuni 2 que aparte de la historia principal que lo que puedes hacer alrededor de ella que sea interesante y variado y no sea el sistema de creación de Reinos así en un principio no sé suena estimulante si de hecho incluso gran parte del contenido secundario está ligado a esto ya que hay mucha gente a la que puedes reclutar para que digamos se vayan a vivir a tu ciudad y te den nuevas funciones o te permitan conseguir muchos puntos de investigación en ciertos edificios y entonces claro vas buscándolos por el mundo encuentras a alguien pero claro esto es un esto es un jrpg y lo mismo te encuentras a alguien y te dice sí sí me voy para tu ciudad pero primero encuéntrame mi estropajo milagroso esto es literal hay una misión en la que tienes que buscar un estropajo para que se te una uno a una ciudad y claro lo mismo te lleva a una mazmorra que de otro modo no habrías visto y luego hay también he encontrado otras misiones secundarias que consiste en explorar unas mazmorras con un diseño que se genera aleatoriamente y tienes que ir bajando pisos hasta llegar al último y enfrentarte al jefe pero mientras estás haciendo todo eso mientras más tiempo pase dentro de la mazmorra más va subiendo el nivel de los monstruos no sé creo que esta vez en contenido va a ir mejor surtido y va a ser más interesante y estimulante que el primero este detallito en concreto Carlos me ha tocado mucho la fibra porque mis JRPG favoritos yo creo de todos los tiempos son Suicoden 1 y 2 y de lo que más mola de Suicoden era el hecho de que te creabas tu castillo y ibas reclutando miembros ahí y según ibas reclutando pues eso un herrero y se iban ampliando el castillo y todo esto era muy chulo ver como esa gente que va reclutando la veías ahí en tu fortaleza y no sé ya por esto creo que me va a gustar mucho Nino 1 y 2 Carlos yo te quería preguntar por el papel que desempeñarán estas criaturas así en plan rollo espíritu de los bosques como son los fofi que me hace mucha gracia el nombre ya de por sí ¿qué aspecto van a potenciar en el juego? ¿qué papel desempeñan? ¿van a ser importantes o es un mero ítem coleccionable para tenerte entretenido durante más tiempo en un juego de rol? pues sinceramente no me ha dado como el juego ya lo empezamos en el capítulo 3 toda la parte de la explicación de los fofis y tal ya se habría dado y no hemos tenido mucha ocasión de trastear con este tema yo lo que me metí en el menú vi que podías equiparte unos fofis u otros para la batalla y que cada uno tenía como un montón de estadísticas diferentes y de habilidades y tal y no me dio tiempo demasiado a mirar exactamente como de profundo es y como funciona pero lo que sí te puedo decir es que los fofis que llevas a la batalla de vez en cuando se iluminan se iluminan y te empiezan a llamar y si te acercas y pulsas la X hacen su habilidad especial por ejemplo que los fofis verdes si te acercas ponen un círculo de curación y todo el mundo que está dentro de ese círculo pues se va curando los fofis de fuego ponen un escudo de fuego y cuando un jefe por ejemplo te hace un ataque de fuego si tú estás dentro de ese círculo pues no te hace daño otros pues sacan de repente un cañón y se ponen a pegar de cañonazosa al enemigo otros los negros hacen un hechizo así como de gravedad que hace un montón de daño en área y así pues ya no solamente te tiene ocupado pegando tortas esquivando al jefe sino también estás pendiente de los fofis de cuando se van activando para ir a por ellos e ir dándole las diferentes órdenes por lo demás pues van actuando un poco a su bola eso sí si por ejemplo tardas mucho en acercarte a un grupo de fofis para que hagan su ataque y ellos reciben un ataque del enemigo pues salen volando y tienen otra vez que empezar a volverlo a cargar antes de que te llamen muy bien Carlos pues muchísimas gracias tres horas que dan mucho de sí por todo lo que nos has contado por todo lo que cuentas en bandal.net un buen juego una buena opción para llegar a la semana santa y dedicarle horas y horas el 23 de marzo Ni no Kuni 2 el renacer de un reino que sabemos que muchos de nuestros oyentes lo tienen ahí enfilado y con muchas ganas de tenerlo así que piensan que es un afortunado Carlos gracias y hasta pronto venga nos vemos hasta luego hasta luego nosotros seguimos que el programa avanza vamos rápidamente con algunas preguntas no sé si nos va a dar tiempo a todas pero al menos tenemos unas cuantas acumuladas vamos a empezar por bandal.net Juan López hace unas semanas nos decía lo siguiente siendo el nuevo Zelda un juegazo imprescindible pero en mi opinión no exento de defectillos como por ejemplo historia jefes mazmorras y algunas cosillas más para prácticamente toda la prensa a nivel mundial es un juego de 10 y no se le penaliza ninguno de esos fallitos que a otros juegos sí que se les penaliza y ahora para Switch no paran de salir remasters y a todo el mundo les gusta pero antes para las otras consolas estaban mal vistos ¿creéis que para Nintendo se usa una vara de medir distinta que para el resto de compañías Jorge? pues voy a dar una respuesta muy polémica pero creo que sí yo lo he percibido desde siempre que llevo trabajando en esto porque Nintendo es una compañía tan mítica no tiene evidentemente ese misticismo ni Sony ni Microsoft porque no tiene ni la historia ni el legado es una generación de 30ñeros y 40ñeros que en muchos casos se han criado con los juegos de Nintendo y el fan de Nintendo es especialmente apasionado este fan cuando luego se convierte en periodista de videojuegos puede mantener evidentemente o tiene que mantener cierta objetividad en el hecho de que no se le vaya la olla con sus sagas favoritas que eso nos puede pasar a todos o con la propia marca y entonces en la gran mayoría en el 90% de los juegos pongamos que salen para Nintendo pues si puedes ver notas de todo tipo hay muchos juegos de Nintendo que se los castiga y se les ponen bajas notas cuando se les tiene que poner pero es cierto que hay en ciertos juegos puntuales al cabo del año que son muy buenos que yo sí que noto que hay unas notas más entusiastas de lo que deberían o de lo normal precisamente por ser de Nintendo y porque el que analiza los juegos de Nintendo suele ser fan de la marca de toda la vida entonces a la hora de entusiasmarse y de tener que poner un 10 veo más fácil que ocurra en un juego de Nintendo que de otra marca es como más fácil darle un 10 a un Super Mario o a un Zelda como que menos gente te va a juzgar menos gente te va a poner en entredicho sabes es como muy fácil calentarte con un juego de Nintendo por así decirle y darle un 10 a Zelda Breath of the Wild eso es más fácil que dárselo a un juego de Microsoft o a un juego de Sony y lo digo porque es que lo pienso lo he pensado de siempre yo a Zelda Breath of the Wild yo le di un 9,5 y me pareció el mejor juego del año lo dije aquí en el programa pero curiosamente es una de las notas más bajas del mundo si te metes en Metacritic y ves todas las críticas más de 100 mi 9,5 está entre las más bajas porque como dice el oyente para mí es un juego que tiene bastantes defectos creo que la historia es muy floja y podría haber sido mucho mejor creo que las misiones secundarias no están demasiado cuidadas creo que se podrían haber metido mazmorras bien hechas como siempre y que no estuvieran reñidas con el resto del juego creo que podría haber tenido jefes finales mejores y aún así me parece un juego maravilloso ojo pero no me parece un juego de 10 me parece un juego sobresalente y como he dicho lo mejor del año entonces sí que estoy de acuerdo contigo en eso que dices que creo que a veces como que es más fácil calentarte con un juego de Nintendo y darle una notaza a un 10 que con otro juego de otras compañías esto es un debate muy interesante y daría para un buen ratazo porque claro lo que digo aquí hay muchas cosas implícitas el hecho de que tú tengas ciertos sentimientos hacia una marca porque te has criado con ella pues es muy difícil imagino quitártelos y ser completamente es que lo que hablamos es que un análisis no es algo objetivo es que es un análisis es algo subjetivo entonces casi es inevitable que haya como cierto partidismo hacia una saga hacia una marca no sé es un tema muy interesante y que da para mucho pero claro estoy de acuerdo con lo que dices que sí que creo que a veces con Nintendo se es un poco demasiado amable en ciertos aspectos gracias Jorge vamos con OJT OJT que sé que le gusta que lo lea así lo intuyo no lo sé no hemos hablado nunca dice ¿veis posible a corto plazo ahora que Konami quiere explotar y quemar la saga Metal Gear Solid que se haga un remake para nuevas consolas del primer Metal Gear Solid y luego tiene otra cuestión pero vamos primero con esto yo creo que bueno dale Enrique si quieres no vamos yo creo que en un par de añitos vamos a ver un remake de algún Metal Gear creo sí yo creo que es lo más sencillo para ello a día de hoy que yo creo que a lo mejor con este Survive han ido a por otra cosa diferente y no sé creo que tienen una forma de hacer dinero muy sencilla muy muy sencilla que es sacar un remake del 3 sacar un remake del 1 del 2 y empezar a sacar pasta por ahí porque justo lo que hablábamos antes que al final yo creo que los remakes según la expectación que cree pues son mejor aceptados o no si haces un remake de Darksiders pues a lo mejor nadie lo quería y es una mierda para el público pero con estos remakes yo creo que pueden sacar mucha pasta de manera sencilla veremos a ver lo que hacen y la otra pregunta tiene que ver con la reaparición en Steam del mítico dice OGT y Primer Mafia nos pregunta ¿veis viable que se saque para nuevas consolas remasterizado? lo vería me sorprendería mucho porque bueno si tenemos en cuenta que el Mafia 3 no terminó de salir también como esperaban en 2K también a nivel de ventas y demás que de hecho se puede encontrar en tiendas a precio de saldo y que la saga pues tuvo una segunda entrega que fue un poquito criticada pero fue mejor tuvo mejor recepción que el tercero no sé me parecería me sorprendería bastante gracias Enrique Brave nuestro amigo y fiel oyente nos pregunta ¿creéis que Sony seguirá el mismo camino que Microsoft con Game Pass? hombre Sony tiene una estrategia similar y a la vez distinta que es Playstation Now queda por no es lo mismo pero es similar queda por ver si este movimiento de Microsoft en cuanto a convertir los juegos en una plataforma de servicios y ofrecer al jugador una suscripción para que pueda salir a todos los títulos que él quiera cuando él quiera ir desde una consola Xbox y algunos también desde Windows 10 con el sistema Play Anywhere pues queda por ver si Sony ve mercado en esto no sería de extrañar y esto aquí me la juego un poco que en el próximo E3 o renovaran el servicio Playstation Now o lo adaptaran a la estrategia de Microsoft o quisieran también anunciar algo en relación a esto para que ellos demostrar que obviamente pues también PS4 o las consolas de Sony son unas plataformas que no olvidan ese tipo de características así que no sería de extrañar que Sony anunciara algo parecido en algún futuro Gracias Alberto vamos con las preguntas de iVox empezamos con RagaWinny88 y os quería preguntar sobre un juego que han anunciado pero solo se ha visto el trailer es el Dakar 18 ¿sabéis algo más de este título? ¿fecha de lanzamiento? ¿jugabilidad? ¿o estudio? el cual se encarga de hacer esta maravilla espero vuestra respuesta gracias no se sabe fecha todavía se dice que va a salir este año he visto que la última noticia fue de enero que pusimos unas imágenes hay algún vídeo pero bueno hay poquitos detalles todavía y no se sabe cuándo saldrá lo suyo hubiera sido que hubiera salido ahora en enero para coincidir con la celebración del Dakar es un poco raro que no le hayan hecho coincidir no sé si será ya al del año que viene pero bueno que en cualquier caso está fechado para este año Gracias Jorge vamos con The Crowd ¿de verdad creéis que Dark Souls es un juego adecuado para jugar en formato portátil? pues para mí no me parece el juego más apropiado para formato portátil por muchos motivos por lo que es un juego que exige mucha concentración y mucha precisión y creo que cuando tengas una pantalla más grande para ver todo lo que ocurre mejor creo que la parte online es importante por los mensajes que te dejan en el suelo por las invasiones por el hecho de invocar no sé tiene una serie de ingredientes que a mí no me parecen muy apropiadas para ser un juego portátil luego no sé yo a ver qué tal los sticks que bueno la jugabilidad es la que es también y bueno yo creo que no era en esta entrega no creo que la hayan retocado mucho también habrá que ver hasta qué punto han también retocado la jugabilidad en este remaster para mí no me parece el juego más apropiado para portátil pero evidentemente esto irá por gustos y por barrios y hay gente que disfruta lo Dark Souls totalmente offline y que no le importa nada de esto y bueno y que lo disfrutarán pero bueno que hay juegos como que me pegan más que otros en formato portátil no sé qué opinan Enrique pues a mí más que preocuparme el tema del control lo que me preocupa es la cuestión de rendimiento de ver cómo va a funcionar porque ya sabemos que From Software por menos de inicio en sus primeros compases no era muy dada a presentar juegos que técnicamente estuviesen pulidos en cuanto a estabilidad de frames y demás de hecho el primer Dark Souls con la versión de PC tuvo que mejorarse a base de parche de un usuario lo cual es muy curioso y yo solo espero que esta versión de Switch tenga un rendimiento de 30 frames sólidos rocosos como dirían y que funcione bien o sea el tema del control pues bueno ya es cuestión de adaptarte y de acostumbrarte un poco más o menos al asunto vale no te vayas muy lejos Enrique porque la siguiente pregunta tiene que ver contigo dice Dante Isaac Az comer pollo cuenta cómo jugar al Puff pues supongo que sí vale vamos con otra pregunta Nilsson Trejo dice me hago la pregunta si una empresa como Sony Ubisoft Activision Electronic Arts o cualquier otra empresa de las que suelen demonizar los jugadores hace un anuncio como el de Nintendo Labo recibirían las mismas alabanzas y buena crítica como lo hacen con Nintendo ¿está Nintendo excluida de cualquier crítica negativa aunque emplee políticas de sus productos en cuanto al precio tal y como se han criticado otras empresas de la misma industria me gustaría saber su opinión pues Nilsson creo que hace un momento precisamente Jorge hablaba sobre ello y lo apuntaba como un posible debate en un futuro o sea que lo dejamos ahí Felipe aparte sobre esto José que el otro día lo pensaba que habrá gente que a lo mejor se ha enganchado a banda al radio pues evidentemente los últimos programas o la última temporada o los dos últimos años y que no nos lleva acompañando desde el principio pero si quieres se puede poner los primeros programas o no no sé si a lo mejor no te si te se me olvidó de ello José pero bueno el caso que se puede poner los programas cuando empezamos cuando estaba Wii U en el mercado y había que hablar de ella que le dábamos una somanta de palos a Wii U no sé si os acordaréis que era tremenda y yo me he llevado muchas críticas en los comentarios por criticar tanto a Wii U o sea que en el mismo banda radio pueden ver la evolución de como cuando a Nintendo ha habido que criticarla no nos hemos cortado un pelo y como ahora con Switch que están haciendo las cosas bien pues decimos que nos está gustando mucho como lo están haciendo pero vamos que no nos escondemos que cuando ha habido que criticar a Nintendo con el caso de Wii U que me pareció que hicieron todo mal pues se dijo aquí y vamos se ha hablado muchísimo de ello en el programa Felipe R me dice si fuerais padres primerizos yo no lo soy pero lo sé más pronto que tarde pues felicidades Felipe cuando lo seas ¿qué consola o juego daríais a vuestro hijo o hija para que se adentre en el mundo de los videojuegos? un Mario ¿no? o algo así yo creo que es el más sencillo incluso te puedes comprar una NES Mini o una Super Nintendo Mini y un Mario super clásico no 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 que va que va como se nota Alfonso macho que estás tan alejado del mundo infantil o sea un Super Mario es un juego dificilísimo para un niño un Super Mario clásico me refiero son juegos muy desafiantes lo que pasa es que se nos subía hay que surtirlos de pequeño joder se nos ha tontado yo veo con mi sobrino que lo he visto como he visto como ha crecido ahí como le voy dando juegos cada vez más difíciles y tal y poco a poco por ejemplo los juegos de Lego son perfectos para un niño porque no tienen desafío de ningún tipo da igual que te maten te descompones y vuelves a aparecer y fomentan el cooperativo fomentan jugar en cooperativo el padre jugar con su hijo la madre va resolviendo puzzles además son juegos que no son una acción solo que básicamente son como rompecabezas todo el rato que hacen que el niño tenga que pensar y luego son licencias muy jugosas me parecen juegos muy buenos para un niño para empezar a jugar yo a mi sobrino con 4 o 5 años le veía jugando el juego de Lego y flipabas de lo bien que se le daban y luego ya de ahí pues poco a poco puede ir saltando cosas un poquito más complejas lo que está haciendo muy bien Nintendo en sus últimos juegos es meter modos o ayudas para que los niños también puedan jugar por ejemplo Mario Kart exacto Mario Kart por ejemplo tiene un modo en el último de Switch que no te sales en las curvas y está guay para los niños porque no se frustran o Super Mario si tiene un modo guía en el que te dice por donde tienes que ir todo el rato entonces está bien que piensen también en ese público y que un mismo juego pueda llegar a dos tipos de público diferentes pero bueno yo recomiendo siempre a todo el mundo los juegos de Lego además que me parecen muy dignos no solo para niños sino incluso para un adulto lo puedes disfrutar si en el caso de que la saga o franquicia en el que se basa te gusta si además yo también recomendaría Minecraft que es muy típico y también está muy en eso de que es bueno se ha hecho demasiado mainstream pero fomenta muchísimo la creatividad el poder colaborar hacer cosas construir es un poco los los Lego de los tiempos modernos y no sé a mí me gusta me gusta mucho y también ha quedado claro que yo como padre no solo no lo voy a ser sino que soy un peligro público en caso de serlo vamos con otra pregunta de Arcef dice las compras de juegos digitales pon entre comillas de ciertas web ofrecen claves pero esas claves te las suelen pasar con una foto de la caja CD en físico en español además la mayoría de veces eso no haría que este tipo de compras cuenten como ventas físicas en lugar de digitales pues es una buena pregunta a ver a saber dónde salen esos códigos eso puede empezar claro si salen de de juegos físicos que se han robado pues no van a contar para las ventas en ningún sitio evidentemente no sé es que no sé las claves esas que se venden en alguna web ni idea de dónde sale o sea entonces no podemos no pero creo que se refiere más al típico ese que sale en la foto el papelito el voucher este entonces supongo que sí contará como física en el sentido de que sí que hay veces que nos venden videojuegos con la caja pero dentro viene un código entonces como en PC pasa a veces sí que puede ser que si no ha sido robada sí pero muchas veces de dónde viene esa foto de dónde la han hecho de dónde sale ese código físico que lo están vendiendo como por internet haciéndole una foto es a lo que voy que a veces son de dudosa procedencia cuanto menos dejémoslo ahí vamos con Héctor González dice me surge una duda con las ventas del Dragon Ball Fighter Z Fighters perdón no puede ser que las versiones digitales con los personajes y la música original acapare las versiones físicas bueno ahora que no está Rubén yo voy a dar mi opinión yo creo que cada vez los datos de venta físicos van a ser menos fiable porque según va creciendo el mercado digital pues claro al final va a llegar un momento que el físico es representativo más o menos orientativo de que un juego está triunfando pero no sabes hasta qué punto por ejemplo llevamos diciendo dos semanas que Monster Hunter World ha vendido mejor que Dragon Ball Fighters en España pero sin saberlo digital pues a lo mejor a lo mejor Dragon Ball Fighters está vendiendo muy muy bien en digital porque la gente lo quiere tener en digital por el motivo que sea porque no lo quiere sacar nunca de la consola y efectivamente realmente en España está vendiendo mejor Dragon Ball entonces es eso que es muy difícil saberlo porque como no tenemos datos de ventas digitales pues no sabemos porque como va exactamente cuando dos juegos están muy igualados en ventas no lo podemos saber si soy yo que es así el nick de este oyente dice hay una duda en su uso que me corroe y tal vez sea tontería se refiere a la Switch pero tengo la no sé si mala costumbre de dejar la Switch cuando no la uso en el dock cargando en modo espera es más recomendable apagarla una vez cargada se recomienda sacarla la consola no pasa nada a nivel batería por tenerla sin usar en su caseta sé que puede ser muy básico e inocente pero me da mucha curiosidad no lo sé cómo irá sí que es cierto que en los teléfonos móviles hay una tecnología que ya lleva bastantes años en caso de que la consola cargue se corta o sea llega a un punto en el que no sigue cargando que era uno de los problemas por los que las baterías que tú José seguro que lo sabrás mejor que yo podían eso entrar en ciclos muy largos y que se gastara pero en principio lo último que yo tengo entendido es eso y yo de hecho tengo la consola siempre ahí así que yo creo que es lo mejor pero no sé lo mismo me equivoco yo lo voy alternando la dejo algún día pero generalmente duerme en su funda generalmente pero no significa nada está hecha precisamente para dejarla ahí y tengo amigos que la tienen constantemente en el dock y no están notando yo también la tengo siempre en el dock porque doy por el hecho que está diseñada para hacer eso exactamente lo que es como la promoción a Nintendo así que me confío en ellos vamos con JBV Talk o Talk dice no sabéis nada sobre algún Smash Bros tengo Playstation 4 pero me compraré también la Switch en un futuro no muy lejano para revivir la Nintendo 64 con Zelda Mario Mario Kart y si encima sacaran un Smash ya llegaría el clímax jaja pues de momento no se sabe nada no hay ninguna configuración oficial pero viendo como anuncia últimamente los juegos Nintendo que lo anuncia básicamente de un día para otro no se irá a extrañar un nuevo título de Smash Bros o incluso una especie de remaster o adaptación extendida o mejorada del videojuego de Wii U sin embargo sí sé que hay un juego muy parecido que se llama Brawl creo que se llama Brawl que coge ciertas cosas del género Brawler por así decirlo y la verdad es que no tiene mala pinta y de momento te puede servir como sustitutivo si te compras la Switch y todavía no han anunciado un nuevo Smash y acabamos con Okisef que dice en iVox tengo una pregunta para el Sanedrín Vandal tengo interés en Elite Dangerous VR para Playstation 4 pero no encuentro nada al respecto salvo que hace bastante tiempo lo intentaron y no pasó los cortes de calidad de Sony ¿hay alguna información? Jorge sobre si siguen trabajando en ello o lo han abandonado no ni para sí ni para no creo que no no se sabe nada de qué pasa con esto o sea que no sé a mí me parece un juego muy complicado de llevar a VR en Playstation 4 por un tema de potencia no sé quizás que Alfonso o Alberto que están más familiarizados con este juego yo creo que técnicamente es un juego bastante exigente y no va a sobrar a Playstation VR para poder hacerlo sí yo creo iba a decir justo eso yo creo que no no da no da la potencia yo lo he probado en PC y me cuesta mucho verlo en Playstation 4 de hecho eso te voy a decir yo que yo también estuve probando la versión de Xbox One y ya le costaba trabajo y vamos a ser muy claros un juego como este en realidad virtual en una consola uff tienes que sacrificar muchísimo 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 para que realmente el juego sea nunca mejor dicho jugable así que o recortan muchísimo y hacen una adaptación bastante pobre que no creo que sea el caso o si no creo que va a ser muy difícil meterlo dentro de la consola sin que explote por los aires bueno pues ahí están las preguntas que teníamos para esta semana hay alguna más pero creo que era de OGT que nos hace también una bueno una exposición de juegos en cuanto a historia etcétera lo contaremos la próxima semana OGT no te preocupes cuando tengamos un momento para las preguntas y al resto pues haz las preguntas que queráis siempre identificado por favor si podéis con mayúsculas pregunta dos puntos y así pues lo localizamos rápidamente y no se nos pasa ninguna y ahora sí en cuanto a los comentarios rápidamente Alberto en su sección y luego vete pensando en una pregunta cheerleader y yo te dejaría una sugerencia la próxima semana es el día de San Valentín ahí lo dejo así que venga comentarios ¿cómo me conoces ladrón? ¿cómo me conoces? son muchos años ya ves hemos compartido mucho bueno pues como la semana pasada se me quedó esa espinita dentro de dentro de mi alma y mi corazoncito y pregunté hace un par de programas sobre ¿cómo aprovecharíais vosotros Nintendo Labo? ¿o qué concepto de Nintendo Labo os gustaría aplicar en los videojuegos? pues hemos tenido un montón de respuestas en Vandal.net y en iVox y he destacado algunas por ejemplo la de Shiba Dilan que dice ¿por qué no un subteo con Nintendo Labo? o un subteo con Nintendo Labo dice ¿alguien recuerda este juego que era como jugar a los futbolines con unas figuras a las que le dabas golpes como si fueran boliches o canicas y hacían carambolas para jugar con la pelota de fútbol? dice es sencillo simplemente pillas una pelota pequeña y haces los jugadores con cartón de hecho yo me acordaba de ese y a lo mejor si os acordáis del Pro Action Football otro otro sí, sí exactamente como pegándole golpecitos al muñeco tiran como unos imanes y la pelota bueno eso era increíble me encantaba jugar a ese que además había había peleas de colegio por quien tenía cada juego bueno exactamente tú tienes un subteo porque los juegos son como son jugadores como tentetiesos en plan que se iban así que hacían equilibrio la verdad es que era un mundo ese mundo de los jugadores de fútbol de los juegos de fútbol de mesa tenemos el comentario de Brave también en Vandal.net que nos dice de pequeño probé mi Spectrum un juego cuya adaptación le vendría de perlas a los cartones de Nintendo Labo dice basurero dice no 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 estoy de broma es un título real dice ya fuera de coñas no es un producto para mí pero me encanta ver nuevas formas de disfrutar a los videojuegos tenemos también el comentario de Optimus en Vandal.net que dice a mi Nintendo Labo no me atrae especialmente lo que no quita que en unos meses cuando haya algo de sequía quizás lo adquiera como curiosidad a la hora de montarlo con mis pequeñas dice aún así es digno de lógico que Nintendo mantenga la frescura con inventos que innoven y sorprendan en esta industria en esta industria perdón tan manida tenemos también el comentario ya en iVox.com de Super Ninja que dice Jack dice el concepto es que inmediatamente me ha venido a la cabeza ha sido cuando en mi infancia montaba máquinas de pinball con cartones dice una especie de pinball encajando la switch en un compartimiento y con los joy-con como palancas sería la leche dice y encima con la vibración HD parecería incluso que la bolita está adentro yo creo que este concepto es muy curioso porque una máquina de pinball lecha con cartón que no es demasiado complicada con la vibración del mando del joy-con haciendo como la palanca yo creo que puede ser un verdadero pelotazo y no me extrañaría que ya lo estuvieran dando vueltas en Nintendo tenemos también el comentario de Mahav 1987 que dice pues estaría muy bien un Pokémon Snap con la camarita hecha de cartón de hecho creo que tampoco es mala idea está sucediendo cosas muy curiosas y ya tenemos aquí el comentario de la calle de la sierra que yo creo que es fabuloso porque me ha hecho mucha gracia que dice literalmente dice Nintendo lavo vara larga para coger en la oliva dice que por aquí en la sierra de Albaceta hay mucha y una digital electrónica siempre viene bien yo creo que ese comentario es insuperable después tenemos un grupo de comentarios que yo creo también que estaría bien que lo destacásemos también en iVox que les he puesto el comentario de los vinagres que dice Oldie por ejemplo nos dice lavo no son videojuegos dice alabéis un juguete porque viene de Nintendo medios especializados hablando de juguetes el virus Nintendo ya huele tenemos el comentario de Lizard King que dice menuda pijada lo de Nintendo lavo y ya por último hay un comentario una petición muy bonita de Juan Pedro Mesa si me deja leerla José por favor rápidamente acabamos con esto tiro la sintonía para irnos ya despidiendo perfecto dice hola de nuevo equipo dice voy a atreverme a pediros un favor dice este próximo fin de semana los días 9, 10 y 11 de febrero se celebrará un evento Party Land en Alfarrasi una localidad de Valencia dice el evento se llama reunión de frikis del cual soy organizador y quisiera que saludarais a los asistentes el sábado yo les pongo vuestro podcast y recibirán vuestro saludo dice ¿qué os parece? aparte de los videojuegos también tenemos un taller de construcción de cartón dice obviamente inspirado en Nintendo Lavo sorteos premios sección retro dice y si no fuera mucho trabajo también me quisiera quisiera que agradecierais a los demás organizadores su involucración por hacer que este evento aunque pequeño siga vivo todos los años dice y en especial a Fede alcalde de Alfarrasi por ser tan amable siempre con nosotros y hacerlo todo muy fácil esto es genial gracias y un saludo Fede te queremos por hacer posible la party land y un saludo Juan Pedro a todos Fede Alfarrasi claro que sí Juan Pedro además que está semana a semana y escuchándonos y nos encanta pues por supuesto que ahí teníais lo que nos habéis pedido Alberto vete pensando en la pregunta cheerleader relacionada por lo que hemos dicho y por lo que intuyo con el día de los enamorados Alfonso Arribas muchísimas gracias por estar con nosotros la próxima semana más un abrazo muy fuerte nada a vosotros un abrazo Enrique García lo mismo un abrazo para Sevilla para que entres en calor y no tengas demasiado frío venga nos vemos la semana que viene Alberto ¿cuál es la pregunta? pues obviamente yo creo que teniendo en cuenta que la semana que viene es el día de los enamorados ¿con qué juego os gustaría jugar con vuestra pareja si la tenéis y si no ¿qué juego sería el ideal para conquistarla o tirar los trastos a aquella chica o aquel chico que os gusta? yo creo que son preguntas muy interesantes Muy bien gracias Alberto un abrazo y hasta la próxima semana hasta la semana que viene y por supuesto cuando estéis jugando tenéis que poner un disco de Taylor Swift con una parada bonita para que entre mejor bueno depende ¿el qué? déjalo déjalo ah dices el cortejo el cortejo José piensa bien sí claro claro me lo pones fácil Alberto González también un abrazo enorme para Málaga para que no pases demasiado frío y Jorge Cano más la próxima semana más y mejor como suelen decir sí la semana que viene creo que vamos a tener ahí unos cuantos juegos de los que hablar que esta semana hemos dedicado mucho tiempo a las noticias y foco a los juegos y creo que la semana que viene va a ser al revés vamos a tener muchos muchos títulos de los que dar detalles y comentar muy bien descansa Jorge hasta la semana que viene y yo me despido saludos de José de la Fuente como siempre un placer a ver si la próxima semana volvemos de nuevo con esas noticias que sabemos como la red de Redemption que os dejó así ojipláticos y a nosotros nos encanta contarlo y hablar sobre ello y recuerdo a los ganadores de la Liga Bandal Radio al correo radio arroba bandal.net ha sido un programa espero que os haya gustado en el que hemos tocado un poco de todo y sobre todo que la próxima semana contamos con todos y cada uno de vosotros un abrazo adiós